de la semana. Eco Radio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con la difusión a nivel nacional con nuestra red de emisoras en todo el Perú, especialmente con Radio Continental de Arequipa, en toda la región sur, y por supuesto también en la región central oriente de Perú, en Tíncomaría, con la Estación N. Hoy con la compañía de Luis Miguel Salazar, Filipe Pistopalao, Javier Franco, Enrique Cornejo, Hernán Espinosa en Cabina de Control, audio y sonomontaje Miradito Sánchez en el departamento informático y quien tiene el gusto de hablarle Raúl Maraví Nuestro tema de portada Sporting Cristal venció por 2-0 a la U de Concepción con goles de Cristian Palacios y Omar Merlo con este triunfo Cristal sigue con vida todavía en la Copa Libertadores El club Sport Boys sufrió en pleno entrenamiento invasión de hinchas que agredieron a los jugadores del equipo rosado Esto realmente no es de extrañar pero hay que controlarlo y acabarlo definitivamente No es justo que se agredan a los jugadores universitarios perdón, en este caso de Sport Boys Anteriormente pasó también con jugadores de alianza y universitarios Luego vamos a tocar este tema que nos parece sumamente delicado que vuelva a ocurrir Por la Champions League estos fueron los resultados Manchester United Perdió frente a Barcelona por un gol a cero con gol de Luque Chau en contra fue un autogol Realmente el gol se lo adjudican se lo adjudican a a Luis Suárez Ajax empató con la Juve en la bequia señora Cristiano Ronaldo que se convierte en el goleador histórico de la Champions League anotó un gol más Esto fue a los 45 minutos y David Nérez brasileño empató a los 46 minutos Hoy juega Perú en el campeonato sudamericano juvenil que se desarrolla en el estadio San Marcos Su rival de turno es Ecuador Hoy se define si Perú tiene opción todavía a una clasificación y lo mismo podríamos decir de Ecuador Un partido que quema hoy en el estadio San Marcos La Federación Peruana de Fútbol está en la mira de tres jugadores extranjeros para el próximo Sub-15 que se desarrollará en Bolivia por el mes de noviembre Los jugadores son Carlos Casas de Independiente de Avellaneda Rodrigo Loroña de Getafe y Robert Kaemerer de La Galaxy André Carrillo dos clubes se pelean por la popular Culebra Los clubes serían el Al-Nasar de Arabia Saudita rival de Al-Gilal y el otro club sería Al-Dujail de Qatar que estarían dispuestos a pagar 20 millones de dólares por el extremo peruano Bueno estas son las principales notas de portada que tenemos para ustedes desde luego tenemos también otras entrevistas que vamos a desarrollar en el transcurso del programa vamos a una post y volvemos MacroStore líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados ceste sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroStore ceste sintético y equipamiento deportivo visita nuestra Gabería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p ven y aprende con los mejores aún estás a tiempo de ingresar a nuestra academia de voleibol arriba Perú Coliseo El Olivar Jesús María Irón Horacio Urtiaga 2011 de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde teléfono 929-946-207 990-749-577 el costo es de 140 soles mensuales manos peruanas seguras se elevan y punto y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más con más que trim computación secretariado y contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú y si más la primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú S-FUL les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol S-FUL cuenta con filiales en todo el Perú S-FUL también es una escuela exclusiva de arqueros infones en Recuay 976 en Breña teléfonos 4242429 o 6356 110 S-FUL joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet ¡S-FUL Bien son las 8 con 8 minutos 8 8 minutos vamos a desarrollar entonces lo que tenemos preparado para ustedes Este Hoy a las 9 de la mañana 9 de la mañana nos va a visitar Un Dirigente ese señor Este es una persona relacionada con la gimnasia El señor El Mundo Merina Que él tiene una academia de gimnasia Y él ha presentado una denuncia Ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva En orden del deporte Recuerdas que hace unos días Cuando estuvo acá el señor Benjamín La Torre Y salió al aire la señora Jenny Martínez Ella le respondió al señor La Torre y le dijo Que tú y yo estamos también en un proceso administrativo Resulta que este señor Merina ha denunciado A los dos, a Benjamín La Torre Y a Jenny Martínez Por algunas presuntas irregularidades Que se van a estar ventilando Bien, vamos a tenerlo en el programa La mañana de hoy, es muy serio este asunto Es muy serio este asunto Así que vamos a ver que nos dice él Por qué fundamenta su Alimenta su denuncia Aquí está la fundamentación Oiga, son tres folios de esos pesados Es el primer escrito La impresión y la impresión Y todo documentado ¿Usted parece abogado del señor? No, no No, es que para poder recibir una Esto tiene que decirme No pasa que me lo digas No, tráeme el documento Porque si no Tú me lo cuentas y... Ah, así es Yo estuve en la conferencia de prensa Que hizo el señor La Torre el día sábado pasado Estuvimos ahí con Wilter Bubleje Donde se declaró persona no grata A la presidenta A Jenny Sí Y entonces yo le hice una serie de preguntas A la señora La Torre Entre ellas Porque la señora Jenny dijo En esta emisora, en este programa De que ella tenía el apoyo de las bases Y les pregunté qué hacían Si ella tenía el apoyo de las bases Y... Bueno, ellos argumentaron Que se iban todos, ¿no? O sea, si... Apoyan las bases a ellas Ellos irían todos Y al irse todos Obviamente la señora Jenny Tendría que irse también Porque si se va a toda su junta electiva Ella no puede quedarse sola Así que... Ahí están con ese tema Y... También nos han dado una información Que han hecho una denuncia Para ver los fondos Que el manejo La parte económica Que hicieron años anteriores Donde estaba la señora Maggie Martinelli Y antes también Sí, eso lo dijo aquí Este... La Torre Que está encargado Como vicepresidente De la Federación de Gimnasia Pero... Yo creo que aquí Van a salir saltando Salido piedritas Porque... Han declarado Persona no grata A esta señora ¿No es cierto? Sí Persona no grata Ya eso ya Es realmente... Sí, porque dice Que estaba entrando a la oficina Pero acá yo también hice La pregunta Ese día En la conferencia Le dije Pero si usted también Está comprendido ¿Cuál es la diferencia Entre... Usted está esperando Que salga la resolución En el Tribunal de Justicia Y no en el Deporte Pero usted también Está comprendido Si usted está diciendo Que se aleje ¿Cómo usted va a pedir una cosa Cuando usted también Está comprendido En esa denuncia? Pero él me dijo Que él, claro Él estaba comprendido En esa denuncia Por ocultamiento Pero que era Una gran diferencia Porque la señora Martínez estaba Perdón, Martínez Porque las cosas Se tiene que mirar Con transparencia Aquí No puede haber De ninguna manera Digitación De los dirigentes Unos a otros Acusarse Simplemente porque No los saludó En la mañana Me caes antipático Y ese tipo de cosas No, no, no ¿Sabes qué ha pasado? Yo le dije ese día Y como yo conozco bien El tema de eso Acá había una pugna De academias Eso no me quisieron decir Pero yo sé Que eso ha sucedido Porque muchas directivos Tenían sus propias Academias ahí Utilizándose Eso ha sido Eso es el tema Ellos no quieren decirlo Seguramente que en la denuncia Dice algo de eso Yo lo conozco Y además Acuérdate que nosotros Estamos muy allegados A la gimnasia De alguna u otra manera Bueno, está ligado Lo tuyo Está ligado a la gimnasia Exacto Ahora, para terminar Y pasar a otro punto Mientras que cuando venga El señor Medina Que él mismo explique Lo que dice es cierto Hay el uso De recursos del Estado Que se lo dan A una academia Para que funcione Pero para uso privado Exacto Entonces No entiendo ¿Cuál es el beneficio Que tiene el Estado? Uno Y dos Para el tema electoral Como ya hemos comentado Que sucede En otras Federaciones Este señor Medina También me dice Que se han creado Clubes Que son prácticamente Clubes fantasmas Para las elecciones ¿No? Y de uno de esos clubes Medio fantasma Salió la Presidenta Del Comité Electoral Pero resulta que A la Presidenta Del Comité Electoral Le hacían los escritos Y le hacían los escritos Alguien de la directiva Entonces mejor que yo lo explique Porque Y hay otra cosa más Tú sabes que La Federación de Gimnasia Casi tiene 100 años De fundación ¿Sabes cuántos clubes Tenía hace poco? 10 clubes Raúl 100 años De fundación Yo como Federación Que funcionaba Yo tenía más clubes Que en 4 años O sea Ahora dice Que solamente Tienen 20 Miren 20 Cuando la gimnasia Debería ser Como en el país Digamos En el tema De desarrollo De la actividad física Como el deporte base El atletismo ¿No? Como que los dos Se complementan En el desarrollo Informativo Exactamente Por eso cuando yo hablaba De federaciones chicas Medianas y grandes Uno no puede legislar Igual para la Federación De Fútbol La de Baje No lo mismo Que la Jerez El vole El vole tiene su realidad Son realidades distintas Entonces por eso Yo siempre digo No se condice La ley del deporte Con la realidad Del deporte peruano Porque no puede legislar Igual Porque son federaciones Pequeñas Entonces ¿Cómo le va a recibir Una federación pequeña? 20 clubes Igual que una federación Que tiene 400 o 300 clubes O sea No se puede Bueno Poco a poco Las cosas Tienen que ir Aclarando La verdad En 100 años Apenas 20 clubes No me parece Siendo la gimnasia Una práctica Disciplinaria Análoga Como 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 base Es uno de los deportes Base Pero ¿Por qué se presenta eso? ¿Sabes por qué se presenta eso? Simple Porque si tienen más Clubes Es más difícil Que ellos ganen Entonces Ellos son Limitan Limitan El ingreso De los clubes Para que ellos manejen Eso pasa en todas las federaciones Yo te lo digo Porque lo sé Y por eso Es una manera Muy sutil Desquilmar Los intereses Exactamente Por eso Por eso Se inquistan Ahí Y a Raúl En los 100 años Que habla acá Miguel El máximo logro Que he tenido En la gimnasia Es haber Clasificado A una gimnasta Para que compita En las olimpiadas Como si Si me dijera Trajo la medalla De oro Perfecto Ahora No quiero desmerecer No la quiero desmerecer Porque la chica tiene mucho mérito O sea Ella no tiene nada que ver Con el tema Sino que El logro no puede ser Es clasificar una olimpiada Una sola En toda la historia De la gimnasia peruana De ninguna manera Una sola gimnasta O hombre o mujer No importa Ha podido competir En los juegos Bueno pero si tenemos Y ese es el oro O sea No puede ser eso Pero también Si lo llevamos Al comité olímpico A las olimpiadas Solamente tenemos Dos medallas En toda la historia Ah si también No quiero Es bueno mirarlo Primero En relación a Como estuvimos Los años anteriores Nosotros Pero en relación A comparativo Con la región Exactamente Para ver Yo no sé en realidad En la gimnasia Colombia Colombia Más o menos Pero claro Números exactos Números exactos No la parte Al único que le ganamos Es a Bolivia No solamente La parte cualitativa Sino la cuantitativa Es bueno de repente Tener esas medidas Para saber En qué puesto Estamos en la gimnasia Por ejemplo A nivel sudamericano Ya que se habla De puestos en el fútbol Por ejemplo ¿Cuál es nuestro ranking? ¿Qué tan lejos Estamos de los mejores Y qué tan lejos Estamos de los peores Digamos también ¿No? Claro Pero con el fútbol No se podría comparar Porque cuando actúabas Se está hablando A niveles de selecciones Solamente Si calificaríamos El fútbol En el mundo En el Perú Está pues en los últimos lugares De acuerdo a los resultados Y no solamente Estamos pidiendo Una clasificación A muchos Pero acá hay dirigentes Que no les interesa A los sudamericanos No les interesa Y sobre todo A los deportes Que no son olímpicos No les interesa A los dirigentes Que están metidos En el comité olímpico No les interesa Si hay una federación Por ejemplo De mutá Y eso Que gane una medalla Eso no les interesa A ellos les interesa A los deportes olímpicos A los otros deportes No les interesa Sin embargo El presidente del IPD Está relacionado Al moneta Exactamente Exactamente Pero no les toman importancia Pues a esos deportes Bueno Y ayer Sporting Cristal Nos dio una satisfacción Por lo menos Ganó como local Ganó como local A un elenco Que tampoco es de primer nivel Pues con esa Universidad Concepción De Chile Con esto Estoy desmereciendo La victoria Cristal Nos alegra Porque es un equipo Peruano Y es un triunfo De alguna manera Que nos saca Pues nos hace ilusionar Todavía que podía Avanzarse un poquito más En la Copa Libertadores De América Pero A ver Yo quiero preguntarles Este A ustedes ¿Vieron el partido? Si ayer lo vi Ok ¿Qué les pareció? A mí por ejemplo Cristal Mete los dos goles Ya Pero en el segundo tiempo Con diez hombres Prácticamente lo arrinconó El equipo chileno Lo arrinconó Y además Para mí Para mi gusto Jugó Jugó Mucho mejor En el segundo tiempo Que Cristal O sea Como tocaba la pelota A la velocidad que tocaba Y como hacían Los cambios Las imágenes En el Facebook Y la segunda realidad Raúl Como lo vimos prosagiado Lamentablemente Ya Este Pero Raúl Cristal ganó Que es lo que debe hacer Todo el equipo Libertadores Y todo el local Cristal ya jugó Sus tres partidos local Un triunfo El de ayer De la noche El de ayer De ayer Un empate Y una derrota Ahora tiene que jugar Dos partidos De visita Con Godoy Cruz Y con Olimpia Y con Olimpia Si Godoy Cruz le gana Ya prácticamente Cristal no tiene Inchancia nada Ya Porque ya va a depender De como siempre O sea Para Cristal Seguir En 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 la siguiente fase Es tener que ganar Los dos partidos Que le quedan No Para ir Al tercer lugar Al tercer lugar A la Copa Sudamericana Para ganar En segundo lugar Tendría que ir A ganar Afuera Cuatro puntos Por lo menos Que no los pudo ganar En Lima Entonces Es complicado ¿No? Complicado Veo que la tarea Es cuesta arriba Pero de todas maneras Son victorias Que todavía No tienen una chance Claro que sí Y que salgan a lucharla Claro Ahora que La verdad Todavía a mí Cristal no me convence Plenamente Ayer falló muchos goles Así como los chilenos Fallaron en goles Igual Igual Los dos perdieron Ellos también fallaron Utilizados al palo Entonces Los dos perdieron Entonces Lo que sí Como tú señalabas Y lo habíamos adelantado También Vamos a ver Si la hinchada Responde No respondió Ahí está Tienen ustedes ¿Qué tipo de hinchada Hay en el Perú? A ver Eso es que se Que se golpean el pecho Soy celeste Soy rosado Soy crema Soy Con Enrique acabamos de ver Con Enrique acabamos de ver Que binacional Lleva más gente Que cristal Por eso Yo te digo Cristal Ayer Vemos las tribunas desoladas Prácticamente La del estadio nacional Y ojo Que está jugando el campeón Si por eso Está jugando el campeón Y se está jugando Sus posibilidades todavía Es decir Al herido Al amigo Hay que alentarlo Hay que ir a alentarlo Lo que pasa Que aquí Yo siempre reitero Aquí lo que hay son sapos No son hinchas Esos hinchas Aparecen justamente O sea Yo soy hincha Claro Tú eres hincha Cuando está ganando El partido El equipo Y cuando pierde Ahí aparece El verdadero hincha Porque es el que Tiene que alentar Al equipo Que está caído Que está con la moral Un poco baja Hay que alentarlo Pero ayer La gente Cristal no respondió La fuerza Se acuerda Fuerza celeste ¿No? Fuerza ganadora Fuerza ganadora Pero ¿Dónde están pues Mis amigos Que no los veo Y Cristal Necesitaba mayor aliento Como lo necesitan Los otros equipos Peruanos que están En carrera Lo necesita Alianza Lima Cuando juegue aquí Los partidos Que le quedan Vamos a ver No nos ocuparemos De ese partido Con River Prey Hoy día Se va a jugar Es cierto Sin público Pero River Se está jugando También su Su clasificación River ha jugado Tres partidos Tres empates Pero la ventaja Que ha tenido Dos empates De visita De visita Y uno de uno local Ahora va a tener Que jugar dos partidos local Uno que lo juega ahora Y el otro partido Que va a jugar De visita Es en Chile Con Palestino Que es otro De los equipos Digamos De menor rango Que River Y el otro equipo Brasilero Bueno Pero volviendo A lo de Cristal Decía bien Miguel Creo que Las cosas Estuvieron para ambos Estuvieron para ambos Finalmente Tuvo oportunidades Concepción Tuvo oportunidades También de Cristal De poder anotar más Y Concepción De repente Para los chilenos Para de repente Los chilenos El resultado Ha sido injusto Pero River También hicieron Merecimiento Por lo menos Para sacar un empate Acá clasificas Por un gol Claro Y veamos Entonces ¿Por qué Desperdiza los goles? Y veamos Que la tabla Tiene a Olimpia Con ocho puntos O sea Cuatro partidos Jugados todos Les quedan dos Entonces A cada uno Olimpia Ocho puntos Clasificados La Universidad de Concepción Cinco puntos Uno por encima De Cristal Que tiene cuatro Y Godoy Cruz Que tiene tres Y se viene a jugar La clasificación Va a jugar La clasificación Con transporte en Cristal Prácticamente Hay uno de los dos Por lo menos Para quedar De tercero para adelante Estamos viendo Ahí se col El pase magnífico De Calcaterra Me gustó mucho Es un pase A ras del piso Que llega Al piso Ahí está la tribuna Mi compañero Y miren ustedes La tribuna Desolada Prácticamente Hice la tribuna De mayor asistencia Y buena definición De palacio Pero es entre las piernas Porque el locutor Decía que a un costado Era Sí Se equivocó El comentarista Dijo que era entre las piernas No era entre las piernas Definió bien Pero buena definición Claro Porque normalmente Lo que pasa a veces Con los delanteros peruanos Es que se llenan de balón Y tiran un remate Con potencia ¿No? Este buscó El delantero peruano Calcularlo a un costado Y luego Merlo Que comete error Defensivo En la Universidad de Concepción Porque un jugador Queda enganchado Y Merlo queda libre ¿No? Dos jugadores ¿No? Pero bien O sea yo creo que hay que De alguna manera Entre tanta pobreza De resultados Hay que Viendo un triunfo Hay que tratar de disfrutarlo Porque no vamos a celebrar Títulos Ni clasificaciones Probablemente ¿No? Desde ese punto de vista Pero ojalá que esto sirva Como por ahí El triunfo que tuvo Melgar También en uno de los partidos Para Para ir creciendo ¿No? Para ir creciendo Porque necesitamos eso Que se vaya creciendo Melgar es el que tiene Posibilidades más ciertas De lograr siquiera El tercer lugar Para ir a arrepentir Y las cosas hay que decir La compuntualidad Melgar es el que mejor Está respondiendo No solamente por los resultados Sino jugando mejor Pero mira En una llave Donde Con cuatro partidos Jugados también todos San Lorenzo tiene diez Palmeras tiene nueve Melgar cuatro Y Junior eliminado Con cero puntos ¿No? Que ha perdido también ¿No? Para que Junior lo pase a Melgar Está complicado Sudamericana Melgar tiene ganado ya A la Sudamericana Sí Tiene que pelearla Todavía no ganada ¿Pelgar tiene un partido En el equipo todavía? Creo que sí ¿No? Con Palmeras ¿No? Con Palmeras Con Palmeras ¿No? Necesita un empate Necesita un empate Para asegurar su tercer lugar No va a llegar a segundo lugar Va a ser muy complicado Sí, pero va clasificada A Sudamericana Lo cual ya es un avance Es un equipo peruano Que a pesar de que Esta nueva disposición De la Comebol De dar opción Al tercero Participar en la Copa Engancharse a la Copa Sudamericana Es la primera vez Que se está haciendo No sería un avance Porque el campeonato Que está jugando Es más importante Que el otro No es un avance No, yo digo La oportunidad que tiene De seguir metido De seguir ganando Un poquito más Así es No es un avance Ciertamente No, pues no puede ser Un avance Si estás jugando En un campeonato Menor cuantía ¿No? Entonces Pero de alguna forma Económicamente sí Sí, claro Económicamente sí Para el partido Es bastante bueno Y el que está lejos Y tendría que Dar la contra Del día de hoy Para pensar En esa posibilidad De clasificada A Sudamericana En la Alianza Lima Que en su grupo Está Internacional primero Con cuatro partidos jugados Y diez puntos Palestino De Chile Igualmente cuatro partidos jugados Y cuatro puntos River y Alianza Ambos tienen Tres partidos Hoy día completan los cuatro Y River tiene tres puntos Y Alianza un punto Bueno, no sé si Tenemos ahí Este Luego la conferencia de prensa Que se Como se estila ¿No? Luego de los partidos Este De Copa Libertad Bueno, cualquier equipo Cualquier partido A nivel local O Copa Libertad Ahora siempre hay El resumen Que dan los entrenadores Los jugadores principales En la conferencia de prensa Vamos a escuchar Que dice la gente De Sporting Cristal El entrenador Vivas Bueno, lo primero Que lo viví con mucha intensidad Porque Lo hablamos con los jugadores En cada En cada entrenamiento En cada sesión Que tuvimos de video De privado Y sabíamos que esta Era una posibilidad Que en eso No tenía que escapar Entonces Estoy muy contento Por el gran esfuerzo De todos Por el compromiso Que tuvieron ellos Fuera y dentro Del campo de juego Porque No solamente Los que jugaron Sino los que estuvieron Esperando En su lugar Siempre estuvieron pendientes Y comprometidos Con la causa El resultado Era el deseado Creo que hicimos Un gran primer tiempo E hicimos un segundo tiempo Donde El rival Tuvo ocasiones Pero nosotros también Tuvimos muchas opciones De gol Que Que nos faltó Definir y terminar Pero hay que rescatar Que el rival Con 10 Este Intentó Buscó Y Y bueno Nos pudo completar El partido Lo planeamos Con una presión Muy alta Porque este es un equipo Que nunca Resigna El juego Tiene un entrenador Muy joven Y muy ambicioso Que intenta Que sus equipos Juegan bien al fútbol Y Arriesgan mucho Entonces nosotros Decidimos hacer Una presión Muy alta La presión Hacía que Que el pase Sea muy forzado El rival Y bueno Creo que lo logramos Por momentos Después estuvimos Muy bien En la pelota parada Y sobre el final Sufrimos La gran contextura Física De Pino Del número 9 Y bueno Por suerte Pudimos sacar adelante El partido Dependemos de nosotros Y también dependemos De algún resultado Ayer se dio el resultado Que todo Que todo Esporte y Cristal Esperó Y bueno Si nosotros No hubiéramos ganado Hoy No estaríamos hablando De las posibilidades Que puede llegar A tener el equipo Por lo pronto Seguimos Terceros Estamos a 4 puntos Tenemos 4 puntos Y Tenemos que ir A Godoy Crew A intentar buscar Los 3 puntos Para que Para que nos siga Dando la esperanza De avanzar A la siguiente fase Muy bien Vamos a las 8 con 28 minutos Que usted me permite Voy a tomar un moliente Esto es bueno Aquí Luis Miguel Salazar Tiene Un proveedor Que prepara En molientes Y muy bueno Es bueno Porque esto Es un Un buen Antiséptico renal Correcto ¿No es cierto? El moliente Así que Hay que probar Hay que tomar el moliente Cuanto más veces se pueda Bien Vamos a hacer una pausa Y volvemos Con más Super Reporte MacroSport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Cephe sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos foliadherentes Y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación Y mantenimiento MacroSport Cephe sintético Y equipamiento deportivo Visítanos a Galería República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo Informes Arroba MacroSport.p Y nuestra web www.macroSport.p Ven y aprende con los mejores Aún estás a tiempo de ingresar a nuestra academia de voleibol Arriba Perú Coliseo El Olivar Jesús María Irón Horacio Horacio Urtiaga 2011 De lunes a sábado De 10 de la mañana A 4 de la tarde Teléfono 929 946 207 997 49 577 El costo es de 140 soles mensuales Hermanos peruanas seguras se elevan y punto Y si la vida te sonríe, tú pides más Y si te va muy bien, no te conformarás Apuntar más alto, nunca estar de más Y con magia, trim, computación, secretariado y contabilidad Ganaré más CIMAS, el mejor instituto del Perú CIMAS ESEFUL La primera escuela de entrenadores de fútbol Con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas Hablan por sí solo De técnicos que han egresado de sus aulas Y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano ESEFUL Cuenta con filiales en todo el Perú ESEFUL Otorga título a nombre de la nación ESEFUL Los espera en Recuay 976 en Breña Teléfono 424 24 29 63 56 110 Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet OLE, 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 OLE OLE, OLE We are the champions We are the champions We are the champions We are the champions contacto, habíamos quedado a esta hora a conversar con él, porque hoy día juega Alianza Lima con River Play. A puertas cerradas. A puertas cerradas. Bueno, ese es el precio que tiene que pagar. Miren ustedes lo que le pasa a River Play y este es el segundo partido. Es correcto, Raúl. Sí, pues es el precio que tiene que pagar por una pésima hinchada. Por una pésima hinchada que lleva a estos estados, a su equipo, al equipo de sus amores, los están perjudicando, como aquí también ha habido problemas, los han perjudicado a la 1, a la Alianza Lima, pésimos, hinchas. Esos no son hinchas, pues. Como ha pasado ayer con el Boyce. El Boyce también. Como ha pasado ayer con el Boyce. Aquí ha pasado con el Boyce y luego vamos a tocar el tema. Qué pena, la verdad. Yo lo que quería, antes que entre el, que todavía estamos haciendo las coordinaciones, era, ¿por qué a Alejandro Villanueva no se le da la tan importancia a la Alianza como le dan a Lolo o a Lolo? Esa es mi pregunta, ¿no? Luego vamos a comentar sobre eso porque hoy día se recuerda el fallecimiento justamente de Alejandro Villanueva. Ahora vemos una... ¿Cómo? ¿Cincuenta años? Treinta y cinco años. Treinta y cinco años. Bien. Santiago Pazman. Bien, vamos entonces hasta Buenos Aires. Al Buenos Aires, querido de don... Santiago. Santiago Pazman. El Tano Pazman como lo conoce y lo conocemos también nosotros. Hincha número uno de River Plate. ¿Cómo está, señor Pazman? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan allá en Perú? Yo acá muy bien. Gracias a Dios. Todo muy bien. Gracias por la comunicación. Bueno, que para nosotros usted prácticamente ya es un miembro más de nuestro programa Super Reporte. Disculpe usted el atrevimiento. Como hincha... No, por favor. Muchas gracias por ese concepto y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana porque usted es un conocedor del fútbol. Es uno de los hinchas, pues. Es hincha, hincha de River Plate. Lo vive apasionadamente cuando juega River Plate. Hoy día va a jugar con Alianza Lima que nosotros esperemos que el triunfo se inclina y, por supuesto, a la Alianza Lima juegan a puerta cerrada. ¿Qué le dice a usted este partido, Tano? Y es un partido clave para River. River hoy tiene que lograr el triunfo sin ninguna duda porque si no se empieza a complicar la clasificación a pesar de que Palestino o Anteater perdió. Perdió con Inter y tiene lo mismo... Tiene, mejor dicho, un punto más que River. River necesita triunfo porque después tiene que viajar a Chile y si no gana va a tener que ir con la obligación de ganar. Entonces, hoy River tiene que salir con todas las uñas afiladas a ganar el partido. No creo que esté River para subestimar este partido, sin ninguna duda. Pero visto, Santiago, buenos días. Javier Franco le saluda y un placer nuevamente conversar con usted. Visto, digamos, así... Con el ánimo de la calle, digamos, ¿no? De los hinchas de River con los que ustedes conversan. Me imagino que en la expectativa de ustedes y siendo respetuosos por su caso pero entendiendo los niveles ustedes, entiendo, el aficionado pensará que van a golear a Alianza Lima, ¿no? No, no, yo creo que todos los partidos de la Copa son difíciles. Por supuesto, es una ventaja el hecho de jugar de local a pesar de que no hay público pero bueno, ya se conoce la cancha es una lástima que no haya público eso sí es una pena pero, a ver, a River no le fue bien en Pelú empató un partido sobre la hora en un partido que prácticamente ya lo tenía perdido y que si hubiese perdido ese partido hoy estaría más que complicado porque River estaría con dos puntos si Alianza Lima tendría tres o cuatro puntos entonces hoy estaría complicado River con lo cual los partidos no hay que subestimarlos es Copa Libertadores y River, a pesar de que está jugando bien porque la realidad es esa está muy bien anímicamente pero está teniendo mucho lesionado River hoy está Armani lesionado se lesionó Casco, se lesionó Palacio se lesionó... de los campeones del mundo hay cinco que están lesionados de los campeones de América, perdón está lesionado Armani está lesionado Casco está lesionado Escoco está lesionado Quintero y está lesionado Palacio no está más Maidana y no está más el Piqui Martínez eso bueno es por venta ¿Y puede influir en el rendimiento actual de River el hecho de que siempre esté en la idea la posibilidad de que el muñeco Gallardo pueda dirigir la selección argentina? ¿Cree que eso lo saca un poco de la forma como está dirigiendo a River en estos momentos y eso le podría preocupar en general a toda la fanática de River? No, yo creo que el muñeco está muy sentado en River creo que por supuesto sabe positivamente que es uno de los candidatos a futuro de ser el técnico de las elecciones yo creo que es número opuesto pero también también considero que por lo menos hasta después de la Copa América en ese tema no va a haber novedades yo creo que Scaloni se va a esperar a ver cómo le va en la Copa América y a partir de ahí tomar decisiones pero creo que el muñeco está enfocado y creo que va a estar se va a quedar en River hasta fin de año sin ninguna duda después como todos los años dirá que va a evaluar qué es lo que hace eso sin duda Don Tano, buenos días y como está usted yo quisiera preguntarle cuál es su concepto de la AFA cómo está trabajando la AFA en estos momentos después de tantos problemas que ha tenido cómo lo ve usted desde el punto de vista dirigencial yo creo que está en una etapa de transición la dirigencia del fútbol argentino me parece que se está trabajando lo mejor que se puede con un campeonato heredaron un campeonato de 30 equipos que para mí era una cosa ridícula y ahora lo están tratando de bajar me parece que hay que volver a los torneos cortos lo que pasa es que hay todo un tema también con el tema de censo si van a ser cuatro si van a ser dos dicen que van a ser cuatro pero hay determinados dirigentes que quieren que sean dos porque claro ya que bajen cuatro es mucho pero me parece que también a nivel selección creo que se está haciendo un buen trabajo en juveniles con Aymar cosa que no se estaba haciendo hace dos años no se hizo nada no tenía técnico los juveniles de hecho y me parece que con Aymar se están haciendo buenos trabajos en lo que es inferiores y todavía tenemos a Messi y tenemos a Güero y tenemos un par de monstruos que nos dan esperanza para lo que viene pero va a haber que trabajar mucho en la parte financiera ¿cómo está el AFA? porque nosotros tenemos un gran problema acá en la Federación Peruana del Fútbol usted no se se ha integrado de la crisis en que está la Federación del Fútbol ¿cómo anda en la parte financiera el AFA? la verdad no lo que diga sería inventar porque no tengo mucha idea pero yo creo que la AFA hoy por hoy tiene que estar bien económicamente bien manejada el fútbol es un negocio muy muy grande y si uno lo maneja bien tiene que dar superávit ahora ¿cómo está la AFA hoy económicamente? estaba con muchos problemas porque de hecho tuvimos tres técnicos en muy poco tiempo entonces todo eso sale un montón de plata en un momento dado que se le pagaba se le pagaba tres técnicos al mismo tiempo ¿no es cierto? entonces esas cosas hay que hay que corregirlas y empezar a organizar creo inclusive que el presidente del AFA ha tomado la decisión de tener a escalón y que ha sido bastante criticado por eso por una cuestión también económica ¿no es cierto? uno puede pensar en Gallardo puede pensar en Simeone puede pensar en Pochettino puede pensar en un montón de técnico para la selección que serían bárbaros pero también hay una cuestión económica o sea River puede pensar en comprar a Messi pero no lo puede comprar a Messi entonces económicamente hay que equilibrar las finanzas y después empezar a ver cómo está la cosa pero honestamente cómo está económicamente la AFA estando superávit o no no lo sé cambiando un poco de tema Tano bueno usted por interno nos dio la noticia que ahora queremos que la explique un poco y la detalle tiene ya pronta la publicación o si no la ha publicado ya en Argentina de un libro ¿no? que cuenta y usted nos va a dar el desarrollo de ello un poco su historia como hincha un hincha como vos el Tano Pazman que me imagino que si tiene la expectativa de presentarla en Lima pues muchos hinchas que se sienten de alguna manera representado por usted lo van a adquirir así que anticipo que va a ser un éxito cuéntenos un poquito de la publicación de este libro bueno el libro lo estamos terminando de armar lo va a escribir un periodista acá muy reconocido Alfredo Luis Di Salvo este lo va yo le cuento mis historias es un libro que que cuenta un poco anécdotas como hincha mi pasión por River un poco el título refleja un poco el sentido lo que yo siento yo siento que soy un hincha como todos por eso digo un hincha como vos no es que me destaco en algo simplemente que me grabaron en un momento a cualquiera que quise grabado también estaría en esa situación de nervio ¿no es cierto? ¿Esa es la anécdota central? ¿Esa es la anécdota central del libro? ¿Hay alguna anécdota más que nos pueda contar así? No, tengo un montón de anécdotas de idas a la cancha que nosotros íbamos siempre a la cancha o debiendo de ver a River con mis hijos hay miles de anécdotas una apuesta por ejemplo en su momento en un partido que River perdió 3-0 este es un anticipo perdió 3-0 con Ferro una final nacional del 84 y nos encontramos comiendo en un restaurante con Cacho Sacardi un ex jugador de Ferro un grandísimo jugador de Ferro había dejado de jugar hacía un año y le apostamos éramos 4-5 nosotros todos amigos que habíamos ido a la cancha River perdido 3-0 y teníamos a jugar la final teníamos a jugar la revancha y si ganaba la revancha 4-0 la cambió en River si ganaba 2-0 la cambió en Ferro y le apostamos una comida que iba a salir campeón Ferro que iba a salir campeón River y que le íbamos a ganar 4-0 después por supuesto no fuimos ni a la comida ni a la cancha y después nos lo encontramos 6-7 meses después a Cacho Sacardi que nos puteaba en japonés porque lo habíamos hecho ir de nuevo al restaurante así que ese día le cumplimos la promesa y lo invitamos a comer esa noche a Cacho Sacardi que fue un fenómeno del fútbol tipo bárbaro murió pobre murió joven pero ese tipo de anécdotas tengo varias en el libro que son muy divertidas realmente muy divertidas y que quiero compartirlos un poco con la gente y después cómo viví la final del River Boca del año pasado y también un poco cómo es mi vida también contar un poco cómo es mi vida al margen del hincha tipo casado hace muchísimos años tengo cinco hijos los valores que le inculco a mis hijos un poco cuenta un poco la historia este libro que creo que va a ser realmente muy divertido no y lo vamos a tener seguramente cuando llegue a Lima lo vamos a adquirir mi querido Tano porque ese es el hincha porque lo que hablábamos aquí en el Perú aquí en el Perú yo siempre resumido aquí hay más sapos sapos le decimos a los mirones pero no a los verdaderos hinchas que deben estar en las cuando el equipo está peor es donde debe estar el hincha ahí debe para alentar al equipo para que no desfallezca y ese es el temperamento que tiene usted por eso este libro esta edición que usted la ha escrito Tano va a tener éxito y que ojalá lo lea acá en el Perú para que entienda cómo vive un hincha un hincha verdadero que siente pasión por su equipo no el agresivo no, no el beligerante no el hincha por supuesto eso es lo que yo quiero diferenciar eso para mí es clave que uno tiene que tener toda la pasión del mundo y llorar y amargarse y hasta irse a dormir de muy buen humor porque su equipo ganó o de muy mal humor porque su equipo perdió pero en mi vida me he agarrado trompadas en una cancha y de hecho yo en la cancha no me enojo con los jugadores me enojo con los jugadores pero no los no los insulto digamos como lo puedo así hacer en casa que teóricamente no me escuchan a mí en la cancha yo reconozco que no está bueno la agresión al jugador el enojo con el jugador entonces eso también lo hago hago hincapié en el libro y este pero está está plagado de anécdotas y está plagado de cosas que me parece que le agregan mucho valor y me sacan un poco del hincha y me ponen también como un ser humano que lleva una vida normal que labura que viaja en colectivo que está casado con su mujer hace 35 años y que tiene 5 hijos 2 nietos y bueno y esa es un poco mi vida la que yo quiero contar no nos dijo no sé si lo dijo la vez pasada su mujer su señora es hincha de River también si no no se hubiera casado de repente con ella no mi mujer la realidad hablando mal y pronto le importa tres carajos el fútbol pero uno quiere que gane River te voy a contar una anécdota que también está en el libro cuando yo estaba viendo la final nosotros lo vemos con mis dos hijas que son enfermas de River vemos el partido en un lugar determinado por cada bala de hecho mi hija una vez estaba en la cocina y avanzó River y casi es un gol entonces se subió a una mesada de mármol finalmente fue gol de River y a partir de ahí lo ve desde la cocina a través de un vidrio al partido y subió a la mesada de mármol termina con tortícolis y echa pelota todos los partidos pero es cábala que lo ve ahí porque ese día hizo el gol River cuando ella estaba sentada y subió arriba de la mesada así que ahí quedó y ahí ve todos los partidos y el día que se jugó la final mi mujer estaba en nuestro cuarto digamos que ella tiene allí hay una televisión y en la televisión que estábamos nosotros viendo el partido se empezó a pixelar la imagen se empezó a ver mal en el momento que empezaba el primer tiempo del suplementario así que le invadimos el cuarto salimos de la cábala porque obviamente no íbamos a dejar de ver el partido dejamos de lado la cábala y lo fuimos a ver ahí que estaba mi mujer viendo cualquier cosa no sé que era lo que estaba viendo rezando que ganara River obviamente sigue el humor y va a cambiar mucho después de ese 9 de diciembre de acuerdo con los resultados así realmente fuimos a verlo ahí estaba mi nieta de dos años pobrecita que cuando hizo luego Quintero se pegó el susto de su vida porque lo gritamos como loco y al día siguiente yo volví de trabajar y mi nieta no quería ni que la tocara ni que la alzara ni nada porque era un monstruo que había gritado como animal y ella creía que le había gritado a ella pero bueno son anécdotas que están son anécdotas divertidas que quiero compartir tenemos el compromiso Tano entonces que nos envíe un libro para sortearlo entre nuestros seguidores cuando ya lo tenga publicado si, si por supuesto en cuanto lo tenga publicado que calculo que será de acá a 20 25 días yo me comunico con usted para pedirles un libro para que lo sorteen ahí en la rata muy bien Tano oiga finalmente y ojalá yo no sea de ir a Lima a poder no, no lo esperamos cuando usted decida venir a Lima para conocernos personalmente y poder seguir platicando lo que tanto nos apasiona que es el fútbol Tano se anima a vaticinar un resultado a pesar de la frustración que debe sentir usted y los miles de hinchas que tiene River en Buenos Aires específicamente para este partido que no podrán asistir pero como ve usted el partido así en resumen cree usted firmemente en la victoria de River Play si, si estoy convencido River está muy bien creo que está está para ganar pero insisto los partidos hay que jugarlo y no creo y no 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 me sumo a aquellos que dicen no River golea no River tiene que ganar este partido es clave es clave que lo gane y después sacar un buen resultado en Chile pero hoy es clave ganar así que espero que River espero si confío plenamente que River va a ganar muy bien don Santiago Pazman mejor dicho Tano Pazman ha sido usted muy gentil por regalarnos estos minutos yo creo que la relación entre nosotros ya pasa a ser una coparticipación que usted cada vez que lo molestamos con un corresponsal nuestro porque nos brinda este tipo de declaraciones que van acompañadas de anécdotas muy interesantes que el público peruano lo sabe apreciar un abrazo Tano y hasta la próxima les mando un abrazo enorme y el agradecido soy yo muy bien estuvo el Tano Pazman hincha acérrimo de River Play a propósito del partido que hoy día se va a sostener frente a nuestro Alianza Lima y refiriendo a Alianza Lima hoy día hoy día se recuerda el fallecimiento de uno de los jugadores más emblemáticos que ha tenido Alianza Lima en toda su historia han habido muchos jugadores de Villela pero Alejandro Villanueva como lo conocieron en sus momentos mozos un tremendo jugador nosotros no nos hemos tenido obviamente de verlo jugar alegre era bastante alto un hombre que veía más de un metro ochenta y tantos era delgado espigado por eso le pusieron el apelativo de manguera porque cuando él discurría con la pelota en su poder se movía como una manguera no se arqueaba como una manguera dicen lo que lo vieron los viejos que lo vieron jugar a él y que tenía una particularidad a pesar de la estatura porque era bastante alto la manera como dominaba la pelota como la dominaba y en fin en alianza me has hecho recordar bailón también como llevaba la pelota claro era otro estilo otro estilo pero como así es exacto y entonces manguera Villanueva Alejandro Villanueva fue el hombre que se convirtió en una etiqueta de presentación para alianza lima hasta ahora prueba de ello que el estadio íntimo que también se le conoce como el estadio íntimo de la victoria el estadio de matute por el lugar donde está ubicado en la urbanización matute pero el estadio es Alejandro Villanueva en el año 38 le iban a llamar primero el estadio de Odría iban a llamar a honor al presidente que le donó y después lo cambiaron es que justo así como universitario tiene el estadio Lolo Fernández ¿no es cierto? la alianza lima tiene a Alejandro Villanueva y Alejandro Villanueva es la etiqueta es el emblema que tiene la alianza lima y por eso por eso se le recuerda tanto a esta a este jugador notable jugador de aquellos años olímpico porque fue con Perú a las olimpiadas de Berlín en ese equipo que estuvo en su mayor parte conformado por jugadores del Sport Boys que espera como como renegarán en sus tumbas esos tremendos jugadores que tuvo Sport Boys en aquella época y que los representaron en las olimpiadas de Berlín conjuntamente con jugadores como Alejandro Villanueva Lolo Fernández por un decreto del mariscal Oscar R. Benavides por eso que se cumple que te digo que van los 11 votos con dos nombres extraordinarios en el fútbol peruano de toda la vida y Sport Boys en su 80% el equipo olímpico era gente de Sport Boys miren usted las circunstancias en estos momentos que se encuentra Sport Boys que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva que dio lauros al Perú que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva que dio lauros al Perú y la canta y la canta de un aliancista Arturo Sambos Cabero genial genial es un tipo genial y un tipo que era hincha empezó a morir de alianza claro pero volviendo a Alejandro Villanueva en su momento se decía por ejemplo porque él representaba esa playa de jugadores que nacieron espontáneamente en el Perú en aquellos años cuando era incipiente todavía el fútbol profesional todavía no era profesional el fútbol era amateur entonces como tal los jugadores de aquellos años no tenían esa responsabilidad y de disciplina que hoy así lo tienen como profesional es decir concentración llegada a los entrenamientos a esos jugadores no les importaba entrenar a ellos los sacaban decían dicen los antiguos de los burdeles directamente a jugar los partidos porque los partidos se juegan muy temprano los partidos se juegan a partir a las 8 o 9 de la mañana a 10 de la mañana entonces los jugadores se iban temprano a unos trasnochados de haber pasado pues farreros de aquella época como ya digo no había la obligación de un profesional o de un mismo amateur porque eso fue creciendo la responsabilidad a medida que fueron pasando los años en esos años el jugador no les pagaba era plenamente amateur era aficionado lo jalaban para jugar y no entrenaban muchos de ellos eran tan hábiles que no necesitaban entrenamiento entonces eso lo hacía más atractivo el fútbol por la esa naturaleza quindosa que tienen los jugadores de aquellos años picarescos y Alejandro Villanueva era uno de ellos él murió de tuberculosis a los 35 años ¡joder! hoy pudo haber seguido jugando porque en esa época se jugó hasta los 50 años se ríe es un lebuleje pero era así ¿no es cierto? a los 35 años bueno pero también en esa época el promedio de vida no era tan alto como hoy hoy es más alto es cierto es cierto ahí se muría la gente a los 30, 45 sí, es cierto pero también él su vida no se cuidó a lo que yo estaba contando lo han dicho gente que lo ha visto jugar él jugó junto con Lolo y Lolo vivió más de 80 años es cierto tuvo otro modo de vida otro modo de vida efectivamente Alejandro Villanueva lamentablemente era era pues es que y en ese momento él muere en el olvido está mucho la noche en ese momento él muere en el olvido él muere en el olvido José Alejandro Villanueva y ahora tú le preguntas mucho de hinchas ¿dónde murió José Alejandro Villanueva? ¿dónde lo enterraron? ¿de quién murió? no sabe y lo que decía Luis Villanueva es cierto yo coincido en ese punto de vista yo creo que Alianza Lima tiene que hacer mucho porque es su figura emblemática porque Alejandro Villanueva es una figura emblemática de toda la vida por supuesto yo creo que los hinchas de ahora esta nueva hornada de hinchas que tiene Alianza Lima tiene que recordarlo así como los hinchas de universitarios que lo recuerdan a Lolo a Lolo no lo han visto jugar esta nueva hornada de gente que hoy se acompaña como con su hinchaje universitario y sin embargo Lolo es un ídolo y hay que decir que Lolo era pata de él era gran amigo entonces ahí no había problema de que te pego no, no, no a pesar que el primer partido que jugaba la U con Alianza en un clásico se agarraron a Tom Paz no, pero eso ocurre eso ocurre pero ese es el código del fútbol lo que pasó en la cancha quedó en la cancha y punta lo demás no porque ellos en esa época se iban a festejar pues se iban a tirar su chela después del partido no, no es lo que contaba Toto Terry Toto Terry claro él iba a timbear ahí en la noche anterior en la noche anterior en la noche anterior iba a timbear con los era muy amigo de Chocoratín Heredia por ejemplo contaba Toto Terry siempre lo contaba con una anécdota no, yo con los ambos me iba a timbear ahí le ganaba su planta y me retiraba y al día siguiente le ganaba el partido decía Toto a manera humorística pero era así eran amigos pues esa fraternidad futbolística de aquellos años quisiéramos que eso retorne nuevamente la verdad esa fraternidad no tener que tener encono los hinchas sobre todo esos enconos estúpidos que tienen los hinchas ahora que se quieren agarrar de manera beligerante demostrando que es más poderoso que el otro eso no es el fútbol hombre son malas copias de otros países así es y creo que para terminar porque estamos por ahí en la pausa Raúl si el problema del estadio de El Salima del terreno aún no se no está claro ese tema dice que la iglesia esta ha conseguido una resolución judicial aparentemente no lo sé pero esto creo que acá tiene que venir el estado porque el terreno no es el estado acá no hay necesidad ser hinchas de uno o otro equipo acá lo correcto es lo que dijo Carlos Miguel hace 40 o 50 años le donaron el terreno a la Alianza Lima y así hubo un error registral bueno tendrá que subsanarlo pero no puede venir un traficante de tierras a vender el terreno a vender lo que no es suyo exacto porque si no mañana viene cualquier cosa ese terreno ese terreno se lo donaron a Alianza Lima esa forma de querer apropiarse de ese terreno y hay otra forma que es la que querían hacer con la U apropiarse del estadio de la U también por declararlo de insolventes y vender todos los actores ya eso es otra otra modalidad otra modalidad al final el fin es el mismo claro el fin es el mismo pero no yo creo que la justicia es justicia y eso está del lado de Alianza Lima definitivamente definitivamente bien vamos a hacer una una pausa bueno si empezamos con Alianza Lima queríamos bueno en el resumen ver que puede pasar con Alianza tiene lo que dijo Pazman hace unos momentos cinco titulares no serán de la partida River Play pero River tiene una plantilla amplia muy amplia hoy día no me queda que hoy arriba va a sacarse el clavo y meter varios goles porque tiene tres empares en la Copa Libertadores y necesita urgente los tres puntos y los goles que le pueden también servir para pasar una segunda etapa pero yo pienso que usted no desea eso usted lo comenta por una cuestión de objetividad pero usted no piensa que Alianza debe ser goleado o si por si acaso la voluntad de la pausa me está pidiendo Fito yo no soy hipócrita que sí que lo volen porque lo Alianza desea lo mismo a la U así de simple porque inclusive los hinchas de la U estaban en el partido no comparto no comparto por una sencilla razón eso se puede mirar por supuesto en estos momentos yo apuesto por Melgar apuesto por Gitala apuesto por Alianza Lima porque son equipos peruanos nos están representando cuando es a nivel local es otra cosa a nivel local es otra cosa cada uno tiene un hinchaje pero también él puede tener su idea de que le ganen no no es respetable no hay ningún problema si estamos hablando que le ganen que pasa si el equipo peruano además no es culpa de él que le ganen es culpa de la Alianza yo pregunto yo pregunto cuando un equipo peruano se encumbra que son bueno solamente dos tres oportunidades nomás hemos podido sentir satisfechos a nivel de club estoy hablando con Cristal Uy con Cristal Uy y Cienciano ¿no es cierto? ahí todos felices y contentos claro cuando tú sales fuera del país ah claro recuerdan universitario en el 72 y en el 87 en el 97 en Porto de Gital sacas el pecho dice mi país pues claro eso es lo que yo rescato porque es ser hipócrita el hipócrita piensa de otra manera yo no pienso de esa manera yo pienso que son equipos peruanos y el equipo peruano hay que alentarlo más allá de que no seas hinchas del equipo que está representándolo porque después como le estoy contando la anécdota sale fuera del país y te sientes orgullo no se amane usted no 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 es que es así no se amane es que es así porque estamos hablando entre amigos acá y ojalá que Alianza Lima difícil para Alianza Lima lo digo muy difícil pero en el fondo anhelo realmente como peruano porque eso también alimenta la autoestima del fútbol peruano en su totalidad yo le pregunto si enrique porque acá hay dos hinchas aferrimos no 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 pero tú me has mencionado y yo todo mi opinión porque cada uno de una es respetable la mía es que yo tengo un deseo que le vaya bien al fútbol peruano y si es Alianza Lima en esta oportunidad ojalá yo dudo porque lo dudo es salir a como periodo de este hablo pero en mi calidad de hincha por supuesto yo he dicho que soy hincha de la U pero yo amo y quiero que siempre gane la U pero ahora le toca a Alianza participar y le deseo que a Alianza le vaya bien va bien bien vamos a una pausa no se molesten ya viene después el ater a Alianza María Cuculiza que la estamos llamando ¿está en línea? ah después de la pausa bien bien y luego tenemos la presencia del señor el mundo medina el mundo medina que nos va a hablar sobre este intríngulis que se ha armado en la gimnasia en la gimnasia hay que preguntarle a Manuel eso no va a decir que esté enojada si, si de repente no queremos que esté en mal humor antes de retirarnos a la pausa este Gol Perú evento ya saben ustedes que es una una infraestructura muy moderna de lo máximo con todas las comodidades para que el el aficionado el amante del deporte en Trujillo pueda asistir prontamente se va a inaugurar esto está en la esperanza se llama este lugar en Trujillo Manzala H y la esperanza en Trujillo donde el trujillano puede asistir a este moderno gimnasio moderno polideportivo tiene canchas de de barca así es para que puedan disfrutar con todas las comodidades baño sauna este gimnasio es decir la modernidad en pleno de este famoso polideportivo en Trujillo que se va a inaugurar porque es la esperanza que tenemos también la esperanza que tenemos que esto en todas las ciudades haya este tipo por supuesto por supuesto bien vamos a la pausa y volvemos día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que das desde el inicio tu profesión infórmate en uap.edu.p vive tu profesión vive tu vocación vívela en la uap universidad a las peruanas producciones publicitarias sociedad anónima tiene el penoso deber de informar el deceso del presidente de su directorio doctor Fidel Ramírez Prado un peruano visionario que impulsó el desarrollo del Perú en eco radio sentimos la partida del amigo Fidel Ramírez Prado desde estas ondas enviamos nuestras sentidas condolencias a su esposa hijas y sus familiares amigo Fidel descanse en paz haz la diferencia empieza a vivir tu profesión en el instituto superior a las peruanas administración contabilidad marketing e informática los mejores profesionales y tecnología a tu servicio aulas implementadas con equipos de última generación y la más alta calidad académica sin examen de admisión instituto superior a las peruanas calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa instituto superior a las peruanas vive una nueva experiencia educativa ya contamos con licenciamiento de la SUNEDU MacroStore líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados ceste sintético deportivo y residencial árboles ornamentales vistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroSport ceste sintético y equipamiento deportivo visítanos a Galería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p ven y aprende con los mejores aún estás a tiempo de ingresar a nuestra academia de voleibol arriba Perú Coliseo El Olivar Jesús María Irón Horacio Urtiaga 2011 de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde teléfono 929-946-207 990-749-577 el costo es de 140 soles mensuales manos peruanas seguras se elevan y punto y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más y con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú CIMAS ESEFUL la primera escuela de entrenadores de fútbol con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas hablan por sí solo de técnicos que han egresado de sus aulas y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano ESEFUL cuenta con filiales en todo el Perú ESEFUL otorga título a nombre de la nación ESEFUL los espera en Recuay 976 Sembreña teléfono 424-2429-6356-110 Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet Olé, 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 olé We are the champs We are the champs Ole, olé, olé, olé Ole ¡We are the champions! ¡We are the champions! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡We are the champions! A las 9 con 8 minutos, 9 con 8 minutos, vamos a continuar con el programa. Está con nosotros doña Luisa María Cuculiza, como todos los días jueves, esperado su comentario precisamente de hoy día. Doña Lucha, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, señor María Víctor, ¿cómo están? ¡Buenos días con todos! ¡A la orden! Muy bien, Alianza Lima, su Alianza Lima juega hoy día. Ah, ya se va a recuperar, ¿ah? Sí. Estoy segura que esta vez gana. ¿Qué cree que gana hoy día Alianza Lima? Es tanto mi cariño por Alianza que ya no veo ganador hoy día, así que positivo, positivo. Claro, hoy día tiene la ventaja, vivo, ventaja entre comillas, que Alianza Lima juega prácticamente sin público adverso. Es un partido en familia, solamente River, en los equipos River y Alianza Lima en la cancha. No hay público porque está sancionado, puede ser el estadio monumental de River Plate. Ah, bueno. Más tranquilidad, entonces. Efectivamente, más tranquilidad. Bueno, lo que sí estoy bien contenta es con la actuación del muchacho este guerrero. Qué satisfacción que me da de verlo, que cómo se ha alzado, se ha fortalecido, y para que vean la bestialidad que hicieron con él, y ojalá que le gane el juicio a ese hotel y pueda salir adelante. Esa es una demostración de lo que uno quiere, el deporte, del verdadero deportista, del que no sea chica, del que es macho, para lucharle en todo, no solamente en la cancha, sino en todo lo que es su vida. Y me alegra también que está con esa novia tan simpática. Sí, la actuación de Paolo Guerrero ha sido auspiciosa en su reentré en el fútbol brasileño, haber anotado los dos goles, tres goles. Qué lindo es ver jugar a ese muchacho, qué macho se le ve en la cancha, verdaderamente. Felicitaciones hasta a su madre. No, la señora... Pero por otro lado, pues, vemos en la política, pues, ¿cómo sigue habiendo cogresistas que piden aumento de sueldo, ah? ¿Qué les pasa, oiga? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no piensan que un jubilado vive con 400 soles? El otro día una señora se me acerca con un cheque de 280 soles. Y ellos piden más de 21 mil soles. ¿Qué les pasa, por favor? Ya, esto es una humillación a la gente pobre. No van a pensar, hombre, que dejen de fregar que tienen 20 mil soles en el bolsillo y todavía se creen que está de menos. Ah, ya no, ya eso es el colmo de los colmos, ya. Para ellos es un sueldo chihuán. Chihuán, requete chihuán. Caramba, se ve, que cómo uno puede pensar que hay un sueldo mínimo de 900, no sé cuánto está el sueldo, 800. Y se va, pues, ese sueldo se va en 15 días, y el resto de los 15 días, ¿qué comen esa gente? ¿Qué medicina compra? Yo estoy trabajando ahora en los barracones, en la RUG, en la Siberia, en la Colonia, en el puente y todas esas cosas, y veo la precariedad y la pobreza de esa gente con techos de plástico, con sitios que no pueden ni siquiera ser habitables para un ser humano. Y esto, ¿y por qué no van los congresistas a la Siberia? ¿Ah? Salida a la Colonia. ¿Por qué no van? Ya. Que vayan al tanque de agua. Para que vean qué cosa vive una gente con dos soles al día. ¿Ah? No, ya se saben qué cosa es falta de humanidad esta gente. ¿Qué les falta? Todavía es el señor, no sé, que acaba de volver a entrar. ¿Cómo nos va a decir que no le alcance el sueldo? Es un insulto, la señora Ponce. No, hay que pensar antes de hablar. No, no, no. Y el muchacho este que tiene el padre de la universidad, igual. ¿Qué pasa? Bueno, afortunadamente... Bueno, no, ese muchacho es buena gente, buena persona, que yo creo que se chispoteó, ¿ah? Sí, afortunadamente, afortunadamente, en las próximas elecciones, ya no podemos cometer el mismo error. No podrán reelegirse finalmente. No podrán reelegirse. Bueno, por lo menos. Por lo menos eso. Porque hay muy buenos congresistas, muy buenos congresistas, pero desgraciadamente, pues, el Congreso está en una bajada, pero que no tiene límite y todavía piden aumento de sueldo. Imagínense. Ahora, por supuesto, no queremos meter a todos los congresistas en un solo saco, porque hay algunos rescatables. Hay algunos muy buenos rescatables. No, no es porque Carla Sheffes sea mi sobrina, porque Carla Sheffes cupuliza, pero se saca la mugre trabajando por tibora y me consta. Y bueno, y así también hay muchos otros y verdaderamente merecen respeto. Así es. Pero el resto lo pierde totalmente. Así es. Es la verdad, es la verdad lo que usted dice. Una opinión, doña Lucha, respecto a esto que ha suscitado tanta polémica, es sobre los textos escolares que llevan... ¡Oh, bestialidad! ¡Oh, bestialidad! ¿Quién ha sido el ministro en ese entonces? No le echen la culpa a la pobre ministra de ahora, hombre. Estos textos ya estaban repartidos. Voten a los funcionarios que han permitido hacer esa bestialidad también. Y al ministro que ha permitido hacer eso también, que le dan un juicio por ir contra el honor y la dignidad de las personas, sobre todo de los niños. No pueden malograrle la mente a esos niños hablando bestialidad, escribiendo bestialidad y media. Todo tiene su momento y su lugar. Y esas instrucciones y esas cosas, desgraciadamente, se dan en los hogares que muchos padres y madres no lo hacen. Pero en el colegio debe ser muy limitado para enseñar qué cosa es una educación sexual. Sí, a mí me parece que es un tema bien delicado. Usted mismo lo ha expresado. Se han gastado, señor, 27 millones de soles en esos libros. Sí, con el Aguayaba, porque no puede ser posible. Porque esos 27 millones los quisiera tener yo en mis manos para arreglar todito lo que son los barracones. Y por lo menos poner una posta médica ahí que no hay ni siquiera una zona de inyectables para la gente enferma. Bueno, doña Luisa, es correcto. Tengo entendido que el minero ya separó a los responsables de los libros y cuando estoy hablando de la posta médica que no tiene un sol, justo hoy día venía escuchando, acá a Camino de la Valle venía escuchando a un médico del hospital del Callao, ¿cómo se llama? No, el otro, el grande, Carreón, el Carreón, que dice que ellos no tienen cómo darle mantenimiento a los equipos. Algunas operaciones no las hacen porque no tienen el equipo para poder operar, ¿no? Y el Ministerio de Salud ha devuelto casi 400 millones de soles en diversas partidas, de las cuales son como 200 para adquisiciones. Pero a ellos les aprobaron para mantenimiento para todo el año, 1.200 soles. Da risa, ¿no? Da risa, Luisa Lucha, pero es la realidad. Desde acá un llamado a la Ministra de Salud, que es buena, Ministra, porque hay que reconocer que, por favor, yo le estoy pidiendo una cita para ver, poner una posta médica ahí en los barracones. Porque no puede ser posible que en la Siberia no pueda poner una inyección. En el otro día, hace dos días allá, y una viejita volaba en fiebre. Y no había quien le ponga una inyección, no había quien le dé una pastilla. He tenido que trasladar al albergue de la emergencia San Vicente a un señor que estaba tirado en un colchón, en un colchón en la Interferia, hace seis años que vivía tapado con palos. Y la gente no puede ser posible. Miles de personas necesitan atención médica, no la tienen. No tienen el Seguro Integral de Salud. No tienen, hay un DNI, no tienen, no tienen apellidos. Es decir, es un antesal al infierno, vivir ahí. A la Ministra de Salud, por favor, que yo le tengo el sitio arriba del comedor popular que me ponga una posta médica. Niños llenos de granos, de pístulas, mujeres enfermas, hombres tuyidos. No hay sillas de ruedas. Voy a pedir al Pastor Barri de la Iglesia Camino de Vida que me regale sillas de ruedas, por favor. Porque del Estado no se tiene nada, señor Maraví. Qué pena que esté sucediendo en el país. Que hay asuntos, yo digo, es elemental la salud. Y sin embargo, como se está refiriendo en este tema, sigue siendo todavía, sigue siendo todavía un problema que no se resuelve, que no se resuelve. La principal preocupación debe ser la salud y la educación. Es increíble. Bueno, ¿qué podemos hacer, doña Lucha, ante toda esta incertidumbre que nos rodea? No sé, yo pido a mis amigos, pido a Roja Benavides, pido a tías, a intusiones que me ayudan, me ayudan. Pero no es la solución, no es la solución. Ahí se ha quemado un montón de casas en la Siberia. Mieras tú, mieras tú, Maraví, cómo viven. Cómo viven. En una tierra toda húmeda, con colchones podridos. No tienen camas. No puede ser posible. Madres solteras a pasadas. Ahorita son madres solteras. También ahí hay que, ya les llamé la atención a las mujeres, que no pueden seguir pariendo, pues, como madres solteras, pues, ¿no? Ya, ya, un hijo de madres solteras ya aguanta. Ya, dos hijos ya. El tercero ya sobra, señor. Cómo así es posible. ¿No? También hay que decirle las cosas a la gente. Pero, desgraciadamente, esos chicos sufren. Sufren. La mayoría son anémicos. Tú ves a la gente andando como si fueran almas, que están volando por los aires. Es esto. Los viejitos, de hablar, los viejitos ya le dan caridad, de los comeros populares, lo que sobran, le dan de comer. Ah, su diablo. Una última pregunta, doña Luisa. Bueno, de Kuczynski también me tiene enferma. A eso justamente iba. ¿Qué le dice a usted esta detención de Pedro Pablo Kuczynski? Una barbaridad, una barbaridad. Acá en el Perú se meten presos y no se prueban. Tipo Keiko, igualito. Los dos están en la misma situación, ¿no? Pero, ¿qué les cuesta juzgar a esta gente que no se va a ir del país en libertad? Una vez que le prueban las cosas, bueno, allá adentro, y si no le prueban ya... Pero, meterte presa, así como a Keiko y a Kuczynski, antes de probar la situación, es una bestialidad la justicia en el país hoy. Muy bien, doña Lucha. Como siempre, el agradecimiento por acompañarnos todos los jueves en nuestro programa. La están escuchando en Guanuco, a través de Estación N, su tierra. Ah, qué bueno. Un saludo muy especial a mis paisanos. Un soporte en la lluvia, que ajalá que conozco y a paz. Muy bien. Un abrazo, doña Lucha. Chao, maravilla. Gracias. Bien, estuvo yo, doña Luisa, María Cucu Luisa, es congresista de la República, y una mujer que realmente sigue laboriosa, trabajando, trabajando por el bien social. Es muy dinámica, doña Lucha. Y cómo se le extraña en el Congreso, la verdad. Así es. No, no está como congresista. Ella parece que se mantiene alejada de la política, aunque siempre tiene inoculado en la sangre, ¿no? Esta preocupación de un verdadero político, que quiere y desarrolla trabajo de beneficio del país. Está en los barragones. Sí, pues, por eso te digo, cuántos hay de aquellos... Políticos que quisieran ir a ver, que se pongan al frente a ir a los barragones. Así es. Bien, vamos a nuestra próxima secuencia, aquí en Superdeporte. Deportistas, marchamos el ritmo, congresa, fuerza, es la ilícita. Adelante, serán nuestros ritmos, conremos de las vidas. ¿Qué tal, amigos? Aquí en su secuencia de Justicia Deportiva, hoy tenemos dos invitados, al señor El Mundo Medina, y a la señora Sabi Riveros Delgado de Medina, que es presidenta del club de la Escuela de Gimnasia de Lima. Ellos están aquí porque han presentado una serie de denuncias en contra del consejo directivo actual que preside la señora Martínez y que está dirigido actualmente por el señor La Torre. Y que el señor La Torre también hizo una conferencia el sábado pasado en un hotel a la que fuimos, también exponiendo que persona no grata, la señora Martínez, y también nos informó que había presentado una serie de denuncias de malos manejos en la federación. Pero vamos a darle en primer lugar a la presidenta del club de Gimnasia de Lima para que nos diga a qué se debe toda esta denuncia, qué es lo que está pasando en la federación de gimnasia, que ya hemos tenido al señor La Torre aquí, días pasados, y también entrevistamos a la señora Martínez, que ha hecho su descargo, diciendo que ella tiene el apoyo de las bases y, por consiguiente, vuelve a la federación de gimnasia. Muy buenos días. Este problema de la federación en realidad no es de solamente estos años, es ya de varios años, y nosotros tomamos esta iniciativa hace dos años en realidad, cuando se convoca a nuevas elecciones, donde nosotros presentamos una tacha indicando de que la señora Martínez no podía asumir la presidencia porque había sido condenada por delito doloso y en la ley decía que el presidente y el vicepresidente no podían haber sido condenados por delito doloso. Al presentar la tacha, a nosotros nos deniegan la tacha, realmente un poco aturdidos y no sabiendo a quién recurrir, porque es la verdad, o sea, no sabíamos, decíamos, pero si lo hemos presentado al comité electoral y nos lo sabe negado, o sea, ¿cuál es el paso? Este año, ya más informados, nos indican que esto lo veía el Comité de Justicia y Honores del IPD, donde realmente volvemos a presentar todo el expediente para indicar eso, ¿no?, de que ella no debería asumir. Nosotros hacemos esto porque en realidad todo este periodo ha habido muchas irregularidades, muchas injusticias, malos manejos. Nosotros como clubes afiliados en realidad no tenemos ninguna diferencia o ningún beneficio en relación con otras instituciones. Y básicamente por eso, porque queremos que realmente el deporte siga adelante. El nivel de la gimnasia acá en el Perú, lamentablemente, no está bueno. No está bueno. Y los resultados los vamos a ver ahora en los Panamericanos. O sea, no está bueno. Así puedan decir lo que quieran, no es bueno. Pero no es bueno no porque no tengamos tal vez talento. Hay talento, solo que no está siendo manejado adecuadamente. Bases de entrenamiento que los llevan a los chicos 15 días. En 15 días un deportista de gimnasia no ve en realidad el resultado de esa base de entrenamiento. Lo que dicen, no hay dinero. No hay dinero porque realmente está siendo mal llevado, no porque no lo haya en realidad. Porque, como dijo en la entrevista anterior, gimnasia es uno de los que recibe un presupuesto alto. Entonces, no está siendo bien llevado. Dígame, pero el señor La Torre dijo aquí que él también estaba comprendido en esta denuncia por omisión, por no denunciar en su momento este tipo de cosas. Pero acá veo que él mismo manda un, tramita una tacha que usted, y él dice que no tenía conocimiento. Eso es lo que no entendemos. Porque el Consejo Superior de Justicia de Honor está investigando este tema, pero también está comprendido él. Bueno, entonces yo justo le hice la pregunta por qué ellos hablan de la señora Martínez y no él mismo que está adentro, comprendido, también no ha dado un paso al costado, ¿no? Porque si está pidiendo un paso al costado a la presidenta que está... Bueno, en fin, usted, ¿qué nos puede decir? ¿Qué más, qué más sucede en la federación de gimnasia, aparte de todo lo que nos ha dicho? El mundo nos puede emplear. Vamos un poquito a orientarnos del inicio. En la entrevista que se hizo con el señor La Torre se mencionó que la señora Martínez fue secretaria en el periodo de Maggi Martinelli. Correcto. Ya que entonces no podía acceder a ese cargo porque estaba condenada por delito doloso y sabiendo se presentó como secretaria. Y el señor La Torre dijo, así es. Su comentario fue así, es la primera mentira de la entrevista, porque solamente pueden tener sancionados por delito doloso para el cargo de presidente y vicepresidente, no para secretaria, por si acaso que... Pero ya ahí se conocía que esta señora estaba con esa sentencia. No, todavía no se conocía. Ese tema de la señora Martínez es... Yo ingresando a internet pongo su nombre y descubro ahí el documento estadístico del Poder Judicial donde decía la condena, ¿no? Inclusive yo me fui a ver al juzgado, al penal, para ver el tema de la denuncia, ¿no? El tema radica... Vamos, vámonos un poquito por orientarnos porque de repente el público no lo conoce muy bien. Correcto. En 5 de diciembre de 2006 se convoca elecciones en la Federación de Gimnasia, ¿no? Y se da un cronograma de elecciones, tachas, etc. Nosotros el día 16 de diciembre tachamos a la señora Martínez por cuando había infringido el artículo 46 de la ley 3474 donde dice para ser candidato a presidente, vicepresidente, no haber sido sancionado por delito penal doloso. Correcto. Porque ella fue condenada y está en el documento, ¿no? Bueno, después también tachamos ahí al señor, al Consejo, al Comité Electoral, al señor La Torre, porque él sabía de este tema, uno, de la señora. Segundo, él también fue secretario de otro club que en el Argo dicen Club Fantasma, otro le llaman Club Maletín, él fue también secretario de un club, Ancata. Él dice que está ahí en el cargo porque era delegado del Club Colonia del señor Santeres. También ahí yo presenté en la tacha los documentos donde demuestro que también es secretario de otro club de la federación. Correcto. Que está escrito en la federación. Acá está el documento del que se presenta, de la señora Martínez. Y le presentamos los antecedentes, la jurisprudencia, que también el señor La Torre dijo, la jurisprudencia del cargo de ajedrez, donde dice clarísimo, ¿no? Solamente, el certificado de antecedentes penales es un tema de reinserción laboral a la sociedad, no va más. Los documentos dicen, y acá mismo se explica, que si debió presentar un certificado, debió ser una declaración jurada donde diga, yo declaro bajo juramento que no haber tenido antecedentes penales por delito doloso. Suficiente era eso, pero nunca lo presentó porque sabía que lo tenía, ¿no? Ese es un tema... En la elección. En la elección. Porque ese mismo requisito lo pide el Comité Olímpico Peruano para poder acceder al cargo... Claro, entonces, esa debió ser la declaración jurada, legalizada notarialmente. No el certificado de antecedentes penales porque sabemos que a los cinco años se borra. Y la ley es explícita y clara en ese tema, dice, no haber sido sancionado por delito doloso. No dice los últimos cinco años o los últimos diez. Entonces, y ya hay jurisprudencia, ¿no? Clarísimo. Este caso de la señora Martínez, yo creo que ya es tema de que el Consejo de Justicia ya lo resuelva, ¿no? También en esa tacha que hicimos, nosotros tachamos a diez clubes, diez clubes que se habían creado cuando la señora era secretaria de la Federación. En la gestión de la señora Martínez. Claro, porque ya sabía que se presentaba en diciembre a las elecciones. El 13 de octubre se afilian ocho clubes. Quiere decir que van en paquete los afilian, ¿no? El 13 de octubre la Federación afilia a trece, a ocho clubes. Entonces, el dieciséis de septiembre afila un club del año dos mil dieciséis, ¿ah? Porque la elección es en diciembre. Claro. Y el nueve de diciembre al otro club. Quiere decir, se armó todos los clubes para que fueran la elección para la votación. Y yo de verdad no entiendo a ellos. Cualquiera, un poco más de criterio. No los afilio el trece de octubre a los ocho clubes. Los afilio en diferentes fechas y quiero demostrar que no hay, no son clubes, ¿no? Esos clubes, el dos mil dieciocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de los diez clubes, no han presentado gimnastas. Y el estatuto de la federación dice que deben presentar gimnastas. Cero gimnastas, pero se han ido el veinticinco de enero a votar. Exacto. Han ido a votar. Pero pasaron por el INAF. Claro, lo que pasa es que el INAF es un trámite administrativo. Nada más. Nada más. El INAF no va a ver que si compitió o no compitió. ¿Pero estaban inscritos en registros públicos? Estaban inscritos en registros públicos. El RENADE. El RENADE. ¿No necesita ser registros públicos? No, no. Pero el RENADE te pide estar en registros públicos. Sí, claro. Puede ser un registros públicos. Lleva el documento que sí están inscritos, están vigentes. Muchos actualizaron sus poderes. Actualizaron sus poderes. Pero miren cómo de ocho clubes... En total, ¿cuántos clubes votaron en esa elección? Votaron dieciséis clubes. O sea, la mitad eran los nuevos. Cuando se convoca a las elecciones el 5 de diciembre, fuimos ocho clubes, ¿no? Fuimos ocho clubes. ¿Cuántos clubes? El día nueve que hicieron... ¿De la computatoria? Que eran, en realidad, los más antiguos, los más relevantes. ¿Los otros no fueron? Los otros no, porque no existían. El día trece... O sea, nosotros tuvimos asamblea el nueve. El nueve fuimos los ocho legales, formales, que tenemos local, que tenemos nombre, que presentamos gimnastas. El día trece, inscribieron a diez clubes más. Trece de octubre, inscribieron. Y Renade les da el siete de diciembre, doce de diciembre, doce de diciembre, tres, cuatro, cinco, seis. El diecinueve de diciembre a tres más nueve, casi todos, el catorce y diecinueve. Justo para las elecciones. Es lo que yo decía, Raúl. A Renade le da. Es lo que yo decía, Raúl, que la Federación de Ginecías, teniendo tantos años, ¿cómo puede ser que tenía solamente diez clubes o ocho y ahora aumentaron a dieciséis estos en toda la historia? No, y lo hicieron en el tipo récord. En el tipo récord. Cuando en casi cincuenta años no han tenido más que ocho clubes o diez clubes. Eso es lo que yo decía. Y ahí estamos cayendo en la gestión de Maggi Martinelli, Oscar Fernández en el IPD. Correcto. Y no sé quién estaba en Dinadaf. Sí, creo que estaba Segarra o Mautino. Entonces, habría que tener con precisión eso. ¿Por qué? Porque este tema no empieza con esta gestión, como bien dice el mundo. Quien ha tenido en estos últimos cuatro periodos, tres periodos, ha sido Maggi Martinelli. Maggi Martinelli, correcto. Y Maggi Martinelli incuba a Jenny Martínez. Correcto. Me parece a mí que erróneamente, en un principio, muchos pensaron de que Benjamín Gatorre estaba asociado con este grupo. Y no es así. Ya tú, en la conferencia que estuvimos el sábado, ha quedado deslindado, por lo menos formalmente, que el tema no va, porque si no, no declara persona no grata a Jenny Martínez. Ahí hay una ruptura muy fuerte. Y este tema de los clubes es una prueba, tal como lo está mostrando el mundo, Medina, de que había una maquinación desde el directorio de Maggi Martinelli, porque la secretaria era Jenny Martínez y ella iba a ser la candidata. Una cosa, Wilder. Y el secretario anterior a Jenny Martínez era la Torre. Ah, sí, era la Torre. Era la Torre. Ok. Que de acuerdo al estatuto, él lleva el reglamento, el secretario del reglamento de inscripción de los clubes. Él tenía conocimiento. O sea, él fue el segundo mandato de Jenny Martínez, de Maggi Martinelli. Es de 2009 al 2012. De 2009 al 2012. Secretario. No, pero quien ejecuta este tema de la inscripción de clubes, en el tiempo récord, fue Jenny Martínez. Jenny Martínez. Para ser presidente de ella. O sea, que esa era la jugada. Esa era la jugada. No sé si antes... Y otra cosa más. Hay que ver ahí que también se habla de malos manejos en la Federación de Gimnasia en cuestión del dinero. Y la señora Martínez entra y no le hace una auditoría a la señora Martinelli. Entonces tú te das cuenta que ahí hay una... Quien está haciendo la auditoría en este momento es esta junta directiva de cuatro miembros. Claro, pero a la isla de la ruptura. A la isla de la ruptura que ha tenido. Exactamente. Y hay otro tema más con el dinero. Hay un tema de ingresos propios a través de las academias que se fomentaron en la Videna. Correcto. Ilícitamente, además. Ahí entraron más o menos en los tres periodos de Maggi Martinelli alrededor de 14 millones de soles. Que no se bancarizaron, no se registraron, no se emitieron boletas, no se emitió ningún comprobante de pago. Y no se sabe la plata donde está. Exactamente. A ver, para terminar el tema de los clubes, quisiera que... Vamos a hablar de la academia después. El tema de los clubes es muy claro. Yo denuncié al Consejo de Justicia que desde siempre la Federación no tiene un reglamento de afiliación de clubes. Ningún reglamento que sea aprobado. Tiene un proyecto colgado en la página que también se lo presenté al Consejo de Justicia. Al no tener un reglamento, afiliaban a los clubes que realmente ellos querían. Y yo presenté también varios clubes que, teniendo su local, querían afiliarse, no los aceptaban. Solamente aceptaban a los que estaban en base a ellos, ¿no? Ah, claro. A los que son de su interés. Claro. Toda esa documentación se lo presenté al Consejo de Justicia en la primera denuncia, sustentada. Alguien me dijo, en el Consejo de Justicia tú llevas las pruebas, no suposiciones. Correcto. Entonces las pruebas se las presenté. El tema, para terminar también el caso de Jenny Martínez, ¿no? Ahí hay un tema de que en la contestación a la tacha dice que es un Excel fraguado que yo presenté para tacharla, haciendo ver que no era la condena. Yo bajé del Poder Judicial. Son como treinta y tantos páginas que saca su estadística. Son diecinueve, veinte páginas, veintiuno, veintidós páginas, donde saca a todos los condenados en el 2010. Y ella se encuentra, creo que me parece que está en la página trece. En la página trece. En la página trece, ahí donde figura su condena. Es ahí donde nos enteramos nosotros, ¿no? Está registrado. Está registrado ahí. Está registrado. Porque ella dijo en la entrevista que no estaba registrado. No, ahí está. Lo que pasa es que hay un tema. Lo que está haciendo ver, ojo, esto que está haciendo ver es por la asesoría que tuvo con el señor Latorre, porque el señor Latorre antes de las elecciones sabía del caso de Jenny, que lo voy a demostrar ahorita. Él sabía que fue condenada, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ver es que con el certificado de entiendes penales me borraron todo. La ley no dice eso. La ley dice no haber sido sancionado y punto. Nada más. No dice más. No dice que el certificado, que el documento, que hace cinco años, hace diez años. O sea que en buen romance está condenada por perpetuidad, para ser dirigente. Para ser presidente. Lo que pasa es que ella cometió un delito. Fue a primera instancia y la sentenciaron. Apeló y perdió nuevamente. Y ella ya no recurrió a la Corte Suprema. Entonces consintió, aceptó su sentencia. Y esa sentencia está registrada en el Registro Nacional de Condenios. Y ya la cumplió. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Como se fue en el 2008, 2010. Sí, ella ya la cumplió. Pero la ley del deporte dice no haber sido sancionada. Sí, está claro. O sea, no dice, como bien dice el mundo, no dice un año, dos años. Prescribe los tres años, cuatro años. Si ya te acercaste a la sociedad, no. Porque tú, a una persona que fue condenada por estafa, tú la vas a meter como tesorero a tu empresa, ¿no? El BCR no la va a contratar. La condena lleva a una situación muy puntual. Claro, puntual. Comprobado el delito. Exactamente. Si no es cierto, pero no tuvieran absuelto. Ella puede reinteresar a la sociedad, pero no puede ser presidente de una federación. Exactamente. Así es simple. Ni vicepresidente. Presidente ni vicepresidente. Ni vicepresidente. Es más, hay algunas limitaciones que también se dan, por ejemplo, para la banca. El BCR. Así es. Que un condenado por cierto tipo de delito no puede hacer un cargo ahí. Si no, pues mañana Carlos Manrique Carreño sería, puede ser presidente del BCR, ¿no? Y es simple, ¿no? Bueno, ese punto está claro. Está clarísimo, sí. El tema de la denuncia que hicimos, lo hicimos contra Jenny Martínez y el señor La Torre, y contra todo el comité electoral por actuar mal, ¿no? Entonces, el señor La Torre está también en el proceso, ¿ah? Por si acaso, acá está la resolución que nos da, que inicie el proceso, el IPD, el Consejo de Justicia. Él también está involucrado en el tema, ¿no? Sí. Perdón, es bueno aclarar esto, porque La Torre actualmente está ejerciendo la presidencia de la Federación de Gimnasia. Sí, pero no tiene sanción vigente. O sea, él puede... Claro, tiene sanción vigente. Según el estatuto se puede... ¿Cuál es la acusación o la... Vamos a decir el supuesto que se le está acusando a este señor? Ya, acá, el señor La Torre. Vamos a ver en este tema acá, muy puntual. El señor La... Y nosotros presentamos la denuncia al Consejo de Justicia el 12 de diciembre. La tacha. La tacha. La tacha. No, al Consejo de Justicia, la denuncia, la denuncia. La tacha fue en el 2016, ya fue antes... Sí, la denuncia. La denuncia al Consejo. Un día antes, el 11 de diciembre, el señor La Torre, con la tesorera, le mandan a la señora Jenny Martínez una carta notarial. Donde dice, usted nos ha sorprendido nuestra buena fe, nos ha engañado, nos ha estafado, nos ha dicho... Y cuando usted fue condenada. Es lo que pone La Torre en la carta, porque ya sabía que nosotros estábamos denunciando. Porque esta denuncia que presentamos no se lavó la por en dos días. Este es un documento que nos ha costado un mes y medio comenzar a reunir las pruebas, a dar relación al Poder Judicial, con asesores, con todo, ¿no? Correcto. Y entre eso, vamos a demostrar cómo el señor La Torre sabía, sabía que la señora fue condenada. Acá, convocatoria de Asamblea Extraordinaria de Bases. Ojo, para aclarar, el señor La Torre fue asesor legal de la Federación 2005-2016. Asesor legal. Dentro de eso de asesor legal que lo pone en su currículo, fue en el 2009 al 2012, secretario. Secretario. O sea, conocía bien todo el tiempo. Conocía bien. Él modificó, adecuó los estatutos a la nueva ley de deporte y conocía bien. También fue asesor en boli, el caso que hubo de la chica que sancionaron. Él fue también asesor ahí en ese caso. Entonces, conocía muy bien la ley. Entonces, él acá, por ejemplo, se hace la convocatoria. ¿Quién hace la convocatoria? ¿Quién hace el documento de convocatoria? Benjamín La Torre le dirige al administrador, al gerente, a Jenny Martínez le dirige la convocatoria. ¿Cuándo fue esta fecha la convocatoria? El 23 de noviembre de 2016. La convocatoria para elecciones. Otro correo. Benjamín La Torre le dirige al administrador y a Jenny le dice, verifica que los clubes tengan actualizado toda su documentación. Estamos hablando que tengan sus renales. Al administrador que lo acaba de cesar en el lugar donde se saca. Le da la función para que revise que si los clubes tienen todo actualizado. Ahí está el correo. El 16 de diciembre, elabora una tacha al candidato Mario Berríos y le envía a Benjamín La Torre, le envía a Jenny Martínez, le dice, acá está el documento para que tachen a este postulante. Quiere decir que él actuaba como asesor del comité electoral, actuaba como asesor del consejo directivo y actuaba como candidato a vicepresidente. Los tres cargos, en el mismo momento hacía los tres cargos. ¿Y quién era del comité electoral? Porque el comité electoral es autónomo y yo, si yo fuera al comité electoral, a mí nadie me realca una resolución. Yo creo que el comité electoral era una pantalla. Lógico. Una pantalla que no funcionó. ¿Quién tiene nombre? Vanessa, por acá está en la primera... ¿Y su club existe? Habría que ver si... Ah, su club existe y presentó una gimnasta en el 2016, en la competencia que era de Madre de Dios a la chica esta, la presentó por su club para cumplir el requisito de que realmente sí cumplía, estaba como una gimnasta, ¿no? De repente esa gimnasta era de otro club. Nosotros, sí, era del club de Madre de Dios. La prestaron para que funcione por el otro club y cumpla el requisito. Exacto. Ahí hay una maquinaria, pues. O sea, la presidenta de ejercicio que está terminando el mandato es la que permite. Lógico. ¿Quién era la presidenta? Maggie Martinelli. ¿Quién era su delfín? Jenny Martínez. Ahora, yo antes... ¿Cuál era la finalidad a tu criterio, Wilder? Mira, la finalidad es la que hemos comentado. O sea, Maggie Martinelli completa tres periodos de cuatro años. O sea, era prolongar su mandato. No, 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 ya no podía. Ya no podía, por según la ley ya no se podía. Una fuera de reelección. Pero en 12 años, como te digo, han ingresado por recursos propios, por academias, 14 millones de soles. Y no se sabe dónde está esa plata. No se bancarizó, no se registró. O sea, eso ya es una... Las academias que hay, que me imagino que hay muchas en todo el Perú, se registran ante la federación para tener el valor oficial. Lo que pasa es que en el centro de alto rendimiento de la Videna, tú no puedes tener academias. Porque eso es un centro de alto rendimiento. Tú tienes que llevar a la élite ahí. Tú no puedes formar a deportistas ahí. Claro. No deberías tener ni siquiera clubes. ¿Por qué? Porque utilizan... Porque utilizan, no pagan la luz, no pagan el agua y gastan los materiales deportivos que son para la gente que debería ir a competencias de alto nivel. Entonces, ahí se comete un buen error. Y esos 12 años que tiene el ejercicio Maggi Martinelli, supongo yo que no ha querido que se expongan públicamente y pone a una persona afín para que ya bloquee... No, pero hablas de los ingresos de 14 millones de soles. Yo les voy a explicar ese ingreso cuando veamos a Cariña. Bien detalladamente cómo proviene. Les voy a explicar. Veamos el tema de Cariña. Sí, en un resumen para que el tiempo nos pueda dar. Claro. El miércoles 21 de diciembre, el señor La Torre le envía a Jenny Martínez un correo y le dice, la tacha que te han hecho, absorbe la sí. Y le dice, ¿cómo debes absorber? ¿Cómo presentar al comité electoral? Asesor de la... Asesor de ahí, ¿no? Maggi Martínez, Martínez le dice, me parece muy bien llenar el punto 9. Y acá entra un invitado. El que elaboró la contestación de la tacha fue Juan Diego Martínez Paredes. Él en ese momento trabajaba en el IPD. No sé, me dicen que trabajaba en la Comisión Antidopaje de Abogados. Él elabora, le manda el documento a la torre y lo corrige y después se lo mandan, lo imprimen para que el comité electoral lo firme y proceda. Todos los correos donde se demuestra, acá, su sanación, este es el más escandaloso para mí. Resolución 1 del comité electoral, donde se declara infundada la tacha de Jenny Martínez, declara infundada la tacha de la torre, declara infundada todo, todo está mal para nosotros y bien para ellos, ¿no? ¿Quién envía la resolución? Benjamín La Torre, le envía a Jenny Martínez, a Maggi Martinelli, a Coraza Diego Martínez. Dice, resolución final, doctor La Torre. Quiere decir, esta resolución final, la número 1, se la manda ya hecha para que la impriman y la firman. La presidenta del comité electoral, Vanessa Elizabeth Guevara Gómez. Entonces, y acá hay un tema, eligen como secretario del comité electoral a la hermana del señor Benjamín La Torre. Lourdes Yacarín, la torre de Romero. No. Hermana que presentaba por un club, Ancata, donde él era secretario, que era un club fantasma donde existía. Y acá hay otro tema, vocal, Karina Cotrina, el club independencia, que todo el tiempo ha funcionado dentro de la federación. La torre postulaba para el vicepresidente. Para el vicepresidente. Y su hermana estaba en el comité electoral. En el comité electoral. Y hace ver que el señor La Torre sí sabía. O sea, él dice que lo han sorprendido. No ha habido ninguna sorpresa porque él sabía saber lo que pasaba. Él sabía de todo el tema. Y más correos y más correos que se presentan. El currículo del señor La Torre, que también lo presentamos al Consejo de Justicia, donde él era asesor de la federación 2008-16 y secretario 2009-2013. Entonces, él sabía todo el manejo. El señor La Torre paraba en la federación todo el día metido ahí. Y no sabía nada. No sé. De repente no miraba bien el señor La Torre, ¿no? Explíquenos ya directamente porque está... Y para terminar el señor La Torre. Sí. Acá hay un tema importantísimo para terminar el señor La Torre. El primero de julio de 2013, el primero de julio de 2013, este caso sí es terrible. Se lleva a cabo la asamblea el primero de julio de 2013. Estamos hablando años atrás. El secretario del consejo directivo es el señor Benjamín La Torre. Correcto. Se hace el acta de la asamblea, se inscribe en registros públicos, se hace todo el proceso de inscripción de registros públicos de esta asamblea, de esta asamblea de todos los registros públicos. Y acá están los que participan, 14 personas, 3 más se repiten porque también fueron del comité electoral de esa época. De esas 17 firmas, 15 son falsas. De esta asamblea, inscrita en registros públicos. ¿Han falsificado las firmas? Donde la señora Mayer Martínez... Era presidenta Mayer Martínez. Era presidenta y él era el secretario. ¿Quién maneja las actas? El señor Benjamín La Torre. ¿Quién es el presidente? Mayer Martínez. La señora Martínez dice, declaro bajo juramento de responsabilidad asociada que la firma de la Asamblea Extraordinaria de fecha del 1 de junio son tales y que la firma consignada del acta corresponde a ellos. No. Documento que se presenta a registros públicos, documento que se presenta a registros públicos porque en registros públicos las asociaciones muchas veces falsificaban firmas. Y para evitarse ese problema los orquistradores optaron por pedir la declaración jurada donde diga que el presidente he visto y asume la responsabilidad. He visto que han firmado y asume la responsabilidad. Pero ¿quién determina que son falsas las firmas? Justamente. ¿Tiene algún peritaje? Nosotros... Sí, tenemos el peritaje. Un peritaje. Ajá. El doctor Augusto Arvaysa Ramírez, abogado... ¿Perito reconocido? Abogado... Sí, perito reconocido. Abogado reconocido, registro de peritos judiciales. Ah, bueno. Discríbete... ¿No? Y nos hizo el tema ese, todo el peritaje de todas las firmas y llega a una conclusión. Las imágenes de 15 de las firmas no corresponden a las imágenes mencionadas en el ítem B2. ¿Qué es el ítem B2? De la RENIE, las firmas de la RENIE. De la RENIE. Acá, por ejemplo, acá... Raúl Tón, que era el tesorero, su firma de enlacta y la firma de la RENIE. No coincide. Acá, la firma de Luis Zacarías. Yo se la mostré al profesor Zacarías. No. Le enseñé. A ver. Señor Zacarías, señor Zacarías, ¿es su firma? No, porque yo pongo esto para que no me falsifiquen, hago la línea, no sé, para acá, este lado, para el otro lado. ¿Cuál es la firma que se reconoce de Zacarías? Esta es la original, la firma original, y esta es la firma falsificada. No lo puedo creer. Mire, es notorio, no hay que ser perito para darse cuenta. Del señor Carlos Armando, al mundo más vale, no lo dejó. De repente firmó un alemán. Esa, es todo que frayantó. Tiene una firma para la quina, se va a tomar fútbol. Ah, y acá hay una cosa importantísima de esta acta. A ver, en septiembre de 2013, que nos dimos cuenta, esta acta, nos dimos cuenta primero de una irregularidad. Que la señora Martínez y el entrenador Walter Saavedra, delegado del club Unigin, firmaron el acta de primero de julio con poderes vencidos. Porque su poder venció el 30 de marzo de 2016, 2013, venció sus poderes. Y nosotros denunciamos a la federación que como en un acta puede firmar con poderes vencidos. Y ellos dijeron que no pasa nada, que todo está bien, ok. Quiere decir que primero de julio, tampoco son sus firmas del acta de ellos. Entonces, ellos, yo les digo, el 13 de julio, primero de julio, tú has firmado, tú has firmado esto, y cuando no tienes poderes, cualquiera dice, ¿sabes qué? Yo no he firmado porque esa no es mi firma. Entonces, se cayó, entonces, mi abogado me dice, ellos al callarse son también cómplices de la falsificación de sigla. Exactamente. Porque se ha dejado falsificar la firma y no decir nada. Correcto. Tanto la señora Martínez como Walter Saavedra. Eso me trae a la mente lo que hacía la señora Martínez con Bosa por el teléfono, poniéndose de acuerdo para la saca del COP. Ahora dígame, porque, a ver, para entrar más en el concreto del tema, porque la verdad que a mí me provoca todo esto, este, sinceramente, no sé calificarlo, no sé cómo calificar la palabra, pero todas estas situaciones, firmas falsificadas que no son las originales, aquí hay una cuestión punitiva. Es que, aparte de la razón, es que el tema de fondo está en los ingresos de las academias. Exacto. Exacto, a eso iba, a eso iba, a los ingresos de las academias. Ahora, perdón, yo quería preguntarle, ¿usted ha ocupado un cargo en la directiva? No, no, no. Nunca hemos ocupado un cargo en la directiva. ¿Y nos interesa tampoco ocupar? No, no, pero ¿a quién le representan ustedes? Nuestro club, nada más. Al club. Nosotros hemos... Un club afiliado. Afiliado, afiliado, nada más. O sea, el nacimiento de esta preocupación es porque ustedes se dieron cuenta que algo anómalo estaba sucediendo. Y nadie decía nada. ¿Y ustedes se atrevieron a denunciar todo esto? Exacto. Porque ya hubo antecedentes, que si alguien decía algo, no dejaban entrenar a sus gimnastas ahí a hacer... ¡Ah, caramba! Si le hacían el otro, no le decían... ¿Sabe qué decía? Ese club, hay que castigarlo. A ese entrenador, hay que castigarlo. O sea, bajo presión trabajaba. Bajo presión. Esa es la clásica. Cuando yo hablo con Mami Martinelli, porque ella quería meter la aeróbica a la federación. Entonces ella me habló, me dijo una cosa, pero por atrás estaba jugando para meterme el puñal y sacar a la federación de aeróbicos del sistema deportivo nacional. O sea, yo la conozco muy bien a Mami. Por eso, mira, y hay un tema acá. Así como Gustavo Cárdenas Brown presentó una declaración jurada diciendo yo no tengo sanción y sí la tenía, la señora Jenny Martínez ha tenido que hacer lo mismo para entrar al COP. Y la señora Jenny Martínez ha sido jefe de misión en por lo menos dos o tres representaciones internacionales. Y la quieren colocar como jefe de misión en los Panamericanos de Lima. No, pues sí, con todo eso. Entonces, ahí hay temas grandes, no solamente que involucran a la federación de gimnasia que van a tener que investigar si se van a resolver, sino que también involucran al COP. ¿Y el COP por qué importa? Porque el COP es el soporte de los Juegos Panamericanos. Una de las patas, son tres patas. El COP, la ODEPA, ahora Panamá Sports, y el gobierno peruano. Entonces, si eso está mal estructurado, todo marcha mal. Y está demostrándose que el COP no ha tenido la suficiente rapidez para corregir sus defectos. Es más, ayer envía un oficio a la federación diciendo vamos a suspender la asamblea de mañana. En 24 la suspenden una asamblea. Y tiene un representante ante el Consejo Directivo del IPD, que es la máxima autoridad del sistema deportivo nacional. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque como han pedido una asamblea extraordinaria y no la quieren tampoco convocar, entonces tienen miedo que en esta ordinaria la federación no lo puedan sacar. Por eso que no quieren llegar a cabo y ponen de pretexto... Entonces, ese es el contexto en el cual esta denuncia de gimnasia debe entenderse. Todo lo que ha dicho Edmundo es grave y eso va a tener que seguir su tema. Pero todo eso confluye en organizaciones que no sirven, organizaciones informales que hacen de la ley lo que ellos quieren y que al final no sirve para fomentar el deporte, que es la esencia de todo esto. Pero sí para producir dinero. Ese es el tema. El tema de las academias, el señor La Torre en entrevista aquí dijo, es un centro de formación que se jafta a chicos para ello, y que a los clubes les brindan los equipos, los aparatos. Uno, a los clubes nos brindan los equipos y aparatos, pero nos cobran 15 soles por dos horas a cada chica. No es que sea gratis. Siendo local del estado... A cada gimnata de la clínata. A cada gimnata. Siendo local del estado y siendo equipos del estado. Exacto. ¿Para qué? Todo el estado, el local y los equipos del estado. ¿Y les cobran a los deportistas? A los deportistas que queremos ir, que llevamos, ¿para qué? ¿A qué llevamos deportistas allá? Nosotros si como club queremos, por ejemplo, tomar un control a nuestras niñas, porque antes de una competencia lo requerimos, bueno, primero que tenemos que hacer todo un trámite para que suceda eso, y nos piden que cada gimnasta pague 15 soles, para dos horas que demore el control. O sea, no es que tengamos las puertas abiertas y que nos den todas las facilidades del caso. No, eso no es cierto. Miren, miren acá de la... Yo diría fatal, porque ¿cómo le vas a cobrar a los deportistas? Aquellos que futuramente nos van a representar. Sobre todo cuando le hacen el presupuesto a la federación. Si las plantas se las han dado, a ellos se las han dado. ¿Cómo lo vas a cobrar? ¿Pueden cobrarle a los deportistas? No, no lo entiendo. Vamos a terminar con el tema de la academia, que es un punto bien bonito. Entonces, el señor La Torre dice, su centro de formación. Bueno, yo el 28 de diciembre le mando una carta al director nacional de deportes afiliado al señor Víctor Aspía Galaisa, porque él es el responsable del CAR. Y le digo que están haciendo, en la federación de gimnasia, está haciendo academia y todas las pruebas que se está yendo contra él. La ley del CAR es bien simple. En el centro de alto rendimiento van solamente atletas de alto rendimiento y nadie más. Le mando. Igual se la mando esa misma carta al señor Goya, que es el administrador del CAR. Y el 12 de febrero se la mando al nuevo presidente del IPD. Le digo, le he informado a Víctor Aspía Galaisa, le he informado a Goya, que están haciendo academia, y le informa usted para que tome las medidas, hasta ahora no han hecho nada. ¿Qué pasa en el tema de la academia? El señor La Torre dice, no es academia, todos dicen no es academia. Falsa. Dicen es centro de iniciación. Centro de iniciación, ahora le llama centro de formación, centro de iniciación. En la página web. Toda esa documentación se le ha presentado al director, a Víctor Aspía, a todos, y también lo ha incluido en la denuncia. Miren acá, el 11 de enero el señor La Torre le envía una carta notarial a la secretaria y le dice, es la encargada de cobrar la academia. Señorita, estamos haciendo una auditoría 2005 de 8, 9 al 12, del 13 al 16, y lo que va del 17 al 18. Le van a la carta. Solicito, nos informa el adjunto de la documentación general de actividades de la academia de la federación. Dice, está asumiendo que sea academia. Y por otro lado lo niega y por otro lado le manda la carta a la academia. Y acá en la carta notarial le dice, la junta electiva de la federación en el mes de brazo ha procedido a bancarizar los ingresos de la academia. Dice ahí. ¿A partir de qué año? De 2017, de marzo de 2017. Y acá dice, acá dice, los ingresos de la academia bancarizados son aproximadamente 100 mil soles mensuales, lo que hace un promedio de 1 millón 200 mil al año, 4 millones 600 desde que usted fue secretaria y necesitamos los informes estallados de los ingresos por concepto de academia. Raúl, 1 millón 200 mil. Mira, mira, ahí hay un tema. Esta federación, y ese es un mérito que tiene Jenny Martínez, o sea, ella bancarizó los ingresos de ese tema, se puede declarar que es informal, ilegal o que sea, pero se bancarizaron. Es decir, es fácil seguir el rastro. Así es. ¿Pero se bancarizaron los anteriores de este ingreso en los 12 años de Mario Martínez? Así es. Ahí está el problema. Y aún una cosa. Ahí está la marmaja. ¿Saben por qué se bancariza y por qué recién, recién otorgan boletas? Años atrás ha habido defraudación tributaria. Nunca han hecho, porque cuando probamos el balance 13, 14, 15 y 16, yo vi el estado de ganancia y pérdidas. Ingreso cero. Quiere decir que no ingresó nada a la federación. ¿De qué vivió? No de lo que le dio el IPD. Ni siquiera pusieron los recursos propios cero, no pagaron IGB, no pagaron renta de esos 15 millones de soles. Y a partir de marzo del 2017, recién bancarizan, porque yo denuncié, les digo, ustedes no pagan IGB, no pagan renta y no entregan boletas. Y desde ahí comenzaron a pagar recibos. Desde el momento que comenzaron a recibir dinero, ¿no es cierto? No tenía que estar con libros, todos los libros. Y la formalidad tiene que pagar impuestos. No, y además ellos no pueden haber formado unas academias para cobrar dinero en la federación. No es para eso, pero claro, con recursos de la federación, con recursos del Estado. Señor Medina, esta denuncia usted la presentó 12 de diciembre. ¿Hasta ahora nada? ¿En qué estado se encuentra? No, está, ¿qué ha pasado? Según me dicen, ah, porque todo, el Consejo de Justicia es como el Congreso, ¿no? En el Paso Perdido, el Salón del Paso Perdido me dicen que esta denuncia la ocultaron. La pusieron a un costado que ya uno de los... Claro, yo sé por qué. Yo sé por qué. Señor Puente Arnau, me dijeron así. ¿Por qué? Porque es muy amigo, señor Martínez. En fondos, yo creo, un día nos reunimos con dos abogados que trabajaron en el IPL y me dijeron, ¿por qué protegen a Jenny Martínez? Me dijeron así. Es bonita, es simpática, tiene mucha plata. ¿Qué pasa? ¿Por qué protegen? Y comenzamos, como dos horas, comenzar a analizar y yo llegué a la conclusión. Protegen para que no la saquen del Comité Olímpico. Sí, claro. Y para que no se descubra y no abran 2014, 13 y 12, donde recibieron más de 600 millones de soles el Comité Olímpico para los bolivarianos de Trujillo. Sí, sí, está en juicio. Está en juicio. Por eso que no quieren, que quieren que siga el mismo, por eso es la propuesta. Bueno, qué pena que el tiempo ya nos ha vencido. Pero me parece a mí que la... Pero hay muchas cosas que se pueden conversar. Si el señor me diga, no, no, vamos a seguir con el tema. No, y esto también merece la respuesta de los aludidos. Así es. Le invitamos a la señora Martinelli. A la señora Martinelli y a la señora Torra, los tres. No, a la señora Torra, por supuesto, seguro que él va a venir personalmente al programa, pero le invitamos a la señora Martinelli. Los cargos son bien delicados, bien graves, la verdad. Y se está hablando ya de dinero que no ha sido justificado. Es una denuncia blanco y negro, porque ya no es un trascendido, es un chisme. No, 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 ahí está. Y bueno, el señor Medina ha sido acucioso conjuntamente con su esposa, ¿no? ¿Cuál no se llama el club de ustedes? No, escuela de gimnasia en Lima. Escuela de gimnasia en Lima. Si no lo hubieran hecho, capaz vivían en la nebulosa en la gimnasia, no se enteraba uno de todas estas situaciones que están pasando. No queremos ser fiscales en estos eventos para enunciar un prejuicio al respecto, de ninguna manera. Esto lo tendrá que determinar la justicia, los que están encargados de determinar justicia, sobre estos manejos que hasta el momento, a la vista, nos parecen totalmente deformados de la realidad. Entonces, eso tiene que ser... Me preocupa también que está Lucho Zacarías, que desde acá en el Estado, para que venga y converse con nosotros. Por eso los invitamos. Bueno, señor Medina, señor Azali, muchas gracias por haber estado con nosotros. La palabra, un minuto, el señor La Torre dice que van a hacer una auditoría hacia atrás, etcétera, y ha denunciado a todos los administrativos que han despedido. Así es, así es. De acuerdo al estatuto, los responsables del manejo económico y financiero de la federación es el presidente y el tesorero, y todos son órganos colegiados. Y la directiva, y la directiva completa. Él debió denunciar a las directivas. En su momento. Y ahí, no denunciar penalmente a los administrativos, sino a la directiva, y los administrativos los jalaban por ende, los jalaban a ellos. Así es. Entonces, está hasta mal formulada su vez. Bueno, seguiremos en este tema, señor Azali. Señor Medina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Raúl, una última cosa. Nos llamó Roberto Chávez para convocar, dice, él le va a estar este sábado en la Universidad Gravia, a partir de la día de la mañana, para hacer pruebas de talentos para el centriqueño que va a participar en la Copa Federación. Este sábado, a partir de la día de la mañana, en la Universidad Gravia. Muy bien, ahí está Roberto Chávez, que es el jefe de la unidad técnica del cruz centriqueño. Ya estaremos conversando con Roberto el día lunes sobre este tema. Para terminar, únicamente, Joao Méndez de Asís Moreira. ¿Quién es este Joao Méndez de Asís Moreira? Nadie lo conoce, ¿no es cierto? Tiene 14 años, acaba de firmar por Cruzeiro de Brasil. 14 años, ha firmado por Cruzeiro de Brasil profesionalmente. La nota curiosa es, y anecdótica, es que él es hijo de Ronaldinho. Es hijo de Ronaldinho, pero cuando se fue a someter a las pruebas a Cruzeiro... Fue de incógnito. De incógnito. Él nos dijo que era hijo de Ronaldinho, porque si no se hubiera pensado, ah, como eres hijo de Ronaldinho, te vamos a aprobar. Una vez que lo aprobaron, el chico dijo, yo soy hijo de Ronaldinho. Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece por ética, chico muy bien formado. Juega muy bien. Nada más, amigos. Hasta la mañana, hasta la mañana viernes. Gracias. Buenos días. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡We are the champs! ¡We are the champs!